un sistema centralizado, en la versión 3 ya se vuelve distribuido, en la versión 5 ya se asigna un core del equipo para cada proceso y en la versión 8 pues ya se logra el multiproceso, multicore. Es importante tenerlo en cuenta porque pues sí les pueden llegar a preguntar cuál es la característica de la versión 5 del sistema BRP de Huawei o cosas por el estilo, entonces es importante tomarlo en cuenta. Otros datos importantes de este sistema operativo es que ya es un sistema operativo con bastante tiempo de desarrollo, ya cuenta con más de 19 años de desarrollo y de funcionamiento en el mercado. Se encuentra instalado en más de 8 millones de dispositivos alrededor del mundo en más de 100 países y cuenta con más de 22 líneas de código. Entonces, para concretar, BRP significa Versatile Routing Plataform. La parte de tratar de memorizar las versiones y las principales características sería lo que les podría servir para su examen. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de quién es Huawei en términos de desarrollo e ingeniería respecto a otros fabricantes en el mercado. En este caso, Huawei está rankeado como el fabricante número 2 en la industria en términos de patentes o de propuestas que se han hecho al ITF, la cual es una entidad que precisamente se encarga del desarrollo y estudio de todos los equipos de telecomunicaciones. Como pueden ver, estamos solamente por detrás de otro fabricante en la parte de estándares y patentes, lo cual precisamente ha hecho que Huawei crezca a pasos agigantados en últimos años. Dicho esto, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Lo importante a memorizar de esta es que Huawei se encuentra como el número 2 en la industria. Pasamos a la siguiente y vamos a hablar de los premios y certificaciones que han tenido los productos de Huawei. Aquí lo más importante a memorizar, en primera instancia, es lo que está a su derecha, los premios que han recibido Huawei en cuanto a productos, porque son preguntas que pueden venir en el examen. Preguntas del tipo, ¿en qué cuadrante del cuadrante mágico de Gartner se encuentra Huawei en infraestructura de borde? Y pues aquí, en base a lo que dice en la presentación, nos damos cuenta que se encuentra como Challenger. De igual manera, pues pueden ser preguntas de ese tipo para los otros premios, como precisamente el Gartner Per Insights Consumer Choice, que precisamente fue otorgado a Huawei en 2019 por la solución de CloudFabric, que es para switches de data center. En el 2019 recibimos también varias premiaciones o reconocimientos en el Interop Awards, que es un evento que se encarga de detectar el rendimiento de los productos de red de varios fabricantes y recibimos el reconocimiento en la parte de routers, en la parte de Wi-Fi 6 y en la parte de Campus Insight, que es precisamente el sistema de analíticos para redes de campus de Huawei. También contamos con la certificación de NSC Lab por la plataforma de High Second Giant, otorgada en 2019. Otros puntos importantes que les pueden servir para ese examen es que, por ejemplo, Huawei está rankeado como el fabricante número uno en la parte de routers. Somos el fabricante que más routers vende alrededor del mundo y estamos rankeados como número dos en la parte de los switches. De igual manera, pues, contamos con más de ocho años de crecimiento consecutivo en la parte de routers. Somos el único fabricante que se ha mantenido recién en los últimos ocho años. Un tercio del tráfico global de Internet pasa a través de routers de Core de Huawei y se cuentan con más de 700 millones de horas de operación estable de manera acumulativa. Es decir, que entre todos los equipos que se han instalado, ya se cuentan con más de 700 millones de horas. Entonces, para resumir, lo importante es recordar aquí la posición en el mercado de Huawei, tanto en switches sin routers, como también recordar la parte de los premios que han obtenido Huawei. La verdad es que las preguntas son en un formato bastante sencillo que casi casi preguntan si es verdadero o falso, como, por ejemplo, Huawei obtuvo en 2019 el premio de Interop Awards por la solución de Wi-Fi 6, verdadero o falso. En base a lo que ustedes ven en la presentación, responde precisamente la pregunta y, pues, sí, son varias preguntas de ese formato, entonces, para que lo tomen en cuenta. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del modelo de operación de las ventas de Huawei. En este caso, existen cuatro tipos de ventas que se realizan en Huawei. La más común de todas es la que se hace a través de un distribuidor o mayorista. En este caso, por ejemplo, Grupo CBA. Y en este esquema, precisamente, Grupo CBA, que es el mayorista, vende a partners autorizados que pueden ser de distintos niveles, como el nivel de autorizado, el nivel de silver o el nivel de gold, que se otorga en base a la cantidad de certificaciones que tiene el personal de la empresa y también en base a la cantidad de ventas. Obviamente, entre mayor nivel de partners se tenga, puede ser acreedor a mayor cantidad de descuentos, rebates, etcétera. Y, pues, ya está este partner autorizado o este revendedor autorizado, pues, vende precisamente la solución, el equipo al usuario final. El usuario final se puede ser una entidad de gobierno, una empresa, un banco, empresas de energía, empresas de petroleras, etcétera, empresas de transporte, o en su defecto también puede ser pymes. Este es el modelo de venta más común, no es el único. El siguiente modelo de venta se llama VAP o Valued Added Partner. Y este esquema consiste en que, básicamente, cuando un partner autorizado tiene un nivel técnico en cuanto a certificaciones y de venta por encima del nivel de gold, puede comprar directamente a Huawei y, pues, obviamente, se ahorra el margen que lleva el mayorista al vender el producto. Obviamente, para llegar a este nivel de partner se requiere ya un nivel de ventas bastante alto, pero, pues, ya tiene la ventaja de comprar directamente a Huawei y tener un mayor margen de ganancia. El siguiente tipo de modelo de venta que se maneja en Huawei es el Carrier Resale Partner. Y es precisamente para todos estos carriers o proveedores de servicio que compran directamente a Huawei y equipos de comunicación, Firewalls, G-Pont, etcétera, para vender directamente a sus usuarios finales. Y, por último, pero no menos importante, existe el Global Partner. El Global Partner es una empresa global, como el nombre lo indica, que tiene operaciones en varios países y que por el nivel de venta y las necesidades de negocio puede comprar precisamente de manera directa a Huawei y con esto, pues, ahorrarse precisamente el margen del mayorista o el margen precisamente de tener que comprar a través de otra empresa. Pero, pues, obviamente, pues, como requisito para ser Global Partner se requiere un cierto volumen de ventas y adicional al volumen de ventas se requiere que sea un partner que tenga operaciones en varios países, como puede ser un integrador internacional, como puede ser un proveedor de servicios, etcétera. Dicho esto, pues, las principales soluciones que vende Huawei son soluciones para la parte de Redes One, que son los routers y los equipos de fibra óptica. También la parte de los equipos Wi-Fi, que en este caso son precisamente todos los access points. La parte de Enterprise Networking, que incluye todo lo que son switches, routers, etcétera. La parte de seguridad, que son los firewalls, los sandbox, etcétera. Y, por último, la seguridad en la red, que también es la parte de los firewalls, pero adicional puede ser sistemas de administración, controladoras de acceso, etcétera. Entonces, pues, este es el modelo básico de venta de Huawei. La verdad es que ese, hasta donde recuerdo, no lo preguntan en el examen. Entonces, pues, no es tan necesario que se lo aprendan, pero si ustedes son partners o empresas que trabajan con productos Huawei, pues, les puede ser de utilidad para que si, por ejemplo, se están trabajando con, como partners autorizados, se acerquen con Huawei o con su mayorista y le pregunten qué necesitan para llegar a niveles de partner más altos, con la finalidad de obtener mayores beneficios. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar precisamente de las oportunidades de venta o de los productos IP de Huawei. El primer punto, pues, es precisamente tomar en cuenta el ciclo de vida de los productos. En este caso, el ciclo de vida de los productos en Huawei es muy importante, ya que, como todos los fabricantes, Huawei maneja un tiempo de vida y un tiempo de garantía con sus equipos. En este caso, cuando el equipo llega a un final de tiempo de vida o final de tiempo de servicio, también es descrito como EOS, ya no se puede adquirir ninguna póliza de soporte adicional, refacción, etcétera. El ciclo del producto de Huawei es bastante sencillo. En primera instancia, el producto es lanzado al mercado. Cuando el producto es lanzado al mercado, tiene un periodo de vida que va desde los 3 hasta los 5 o 6 años, dependiendo del tipo de producto. Habrá unos productos que, por su naturaleza, puedan llegar a tener un tiempo de vida más amplio, pero por lo regular es entre 5 y 6 años. Durante todo ese tiempo de vida, el equipo se puede comercializar, se pueden comercializar sus servicios, refacciones, etcétera. Una vez que llega el fin del tiempo de vida de este equipo, existe otro indicador que se llama EOS, y en el caso de que el equipo llega a EOS, ya no se pueden comprar refacciones, ni tampoco se pueden comprar pólizas de servicio. Por lo regular, el EOS se da de 4 a 5 años después de que el producto salió del mercado, por lo que si, por ejemplo, hoy compras un equipo, digamos un switch, que acaba de salir al mercado en 2021, y se deja de comercializar en 2025, no significa que para 2025 ya no vayas a tener refacciones, sino que más bien después del 2025 cuentas 4 o 5 años, dependiendo del producto, y vas a seguir teniendo soporte y garantías hasta esa fecha. Entonces es básicamente cómo funciona la venta de equipos Huawei, y es un sistema que manejan todos los fabricantes. El segundo punto de oportunidad de venta de los equipos es hacer integraciones con varios fabricantes, en este caso Huawei trabaja con todos los estándares de la industria, por lo que no existe ningún problema para integrar productos de Huawei con equipos de otras marcas, como pueden ser Cisco, HP, Aruba, etcétera, se pueden integrarse en ningún problema, y precisamente pues con esto le damos la posibilidad a nuestros clientes, en el caso de que ya tengan una infraestructura actual con otra marca, que puedan ir integrando precisamente los equipos de Huawei, y una vez que venza el ciclo de servicio o el ciclo de vida de sus productos de otras marcas, pues a lo mejor y ofrecerles la actualización de la red con Huawei, pero mientras tanto, pues ellos ya conocen la tecnología de Huawei, porque la integraron con su infraestructura actual, y pues ya han probado el performance de los equipos, y ya tienes más puntos de convencimiento. Los principales beneficios de la estrategia de uno o más fabricantes, es el primero, estandarizar la infraestructura, el segundo, ahorrar costos y proteger la inversión, no vamos a llegar con el cliente y le vamos a decir, no, ¿sabes qué? Tu equipo de otra marca no me sirve, necesito todo Huawei, no podemos hacer eso, porque pues el cliente ya hizo un gasto considerable en la inversión de su infraestructura actual, entonces tenemos que acoplarnos a la infraestructura que ellos tengan. Y el tercero es precisamente eliminar los bloqueos que manejan ciertos fabricantes. En este caso, Huawei cuenta con una arquitectura abierta, trata de no implementar protocolos propietarios a medida de lo posible, a diferencia de otros fabricantes que pues para hacer a veces stacks, o a veces ciertos protocolos de enrutamiento, pues son propietarios de la marca, y pues no se pueden ejecutar en otros equipos. En este caso, pues no es un problema que suceda con Huawei. Otras oportunidades de venta son precisamente la reconstrucción y consolidación de redes, que pues ahí es donde también podemos participar con la nueva de, con la línea de productos de Huawei, en lo que son consolidaciones de redes ya existentes, expansiones de las mismas, o reorganización. Como les indicaba en el punto anterior, precisamente Huawei es completamente compatible con equipos de otros fabricantes, por lo que no van a tener ningún problema. Por último, el despliegue de nuevas plataformas, en este caso para nuevos escenarios, se pueden implementar evolución de aplicaciones, en este caso con toda la parte de los sistemas de administración que tiene con Huawei, tienen completa interoperabilidad con sistemas propios desarrollados por las mismas empresas, o con otros fabricantes a través de APIs. El siguiente punto, pues es la evolución en la parte de cómputo. En este caso, la evolución en la parte de cómputo se logra precisamente a través de, a través de los servidores y equipo de storage que tengo hoy. Posición de móvil, que es precisamente la parte de integrar todas las redes de varios puntos de una empresa, como si fuera una sola, se logra a través de sistemas de administración y sistemas de control de acceso, y por último, evolución en almacenamiento. Dígame. La última, no te entendí, fuiste rápido, que no te entendí lo que, lo que querías decir, algo del storage. Ah, sí, la de evolución de cómputo. En este caso, como les comentaba, en la parte de Huawei, también podemos ofrecer soluciones de, de cómputo, en específico la parte de, de servidores y la parte de storage. En este caso, Huawei tiene equipos para redes franas y redes SAM, entonces también podemos ofrecer esas soluciones. Muchas gracias. No hay que servirle. Pues, precisamente, ya resumiendo, aquí se repite la parte de almacenamiento, y el almacenamiento, pues, no solamente para la parte de, de servidores de almacenamiento como tal, sino también contamos con servidores para almacenamiento de CCTV, para el tema de videovigilancia, etcétera. Entonces, son bastante las opciones con las que podemos posicionar los productos de Huawei dentro del mercado. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo se manejan los esquemas de servicio de Huawei. Antes de continuar, quisiera preguntarle si no existe alguna duda o comentario con las, con las diapositivas que hemos visto. Voy a proceder a revisar el chat y, pues, igual, este, si tienen alguna duda la pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono y con todo gusto lo, lo aclaramos. Creo que hay una pregunta de, de Carmen. No sé si tenga pregunta o le puedo bajar la, la manita aquí en la, en la, en la página. Claro, sí, sí, si gusta que abra el micrófono o que lo escriban en el chat como use. Muy bien. Y por ahí, alguien más había abierto su micro, puede hacer la pregunta. Sí, si nos pudieron hacer favor de comentarnos cuál es la plataforma que hace, el monitoreo de los equipos, ¿cómo se llama? Claro, en este caso tenemos dos plataformas para monitoreo de equipos. La primera se llama eSight y precisamente nos sirve para monitorear toda la línea de productos de Huawei. Dígase switches, routers, access points, etcétera. De manera muy general, es un sistema que ya lleva bastante tiempo de desarrollo y, pues, puede integrar toda la red de una organización, incluyendo equipos de videovigilancia, incluyendo equipos de red de acceso como es Jipon, incluyendo también la parte de, de videovigilancia, servidores y storage. Ese es eSight. El nuevo sistema de Huawei se llama iMaster y tiene varias versiones. En el caso de iMaster, existen versiones específicas para cada tipo de red o de producto, como puede ser para redes de acceso, que es la parte de Jipon, puede ser para redes de, de transmisión, tipo RAM, para todos los equipos de WDM y, y de fibra óptica. También contamos con iMaster Campus, que, pues, es el que se ocupa más para este tipo de redes empresariales, que administra la parte de switches, routers, Wi-Fi, firewalls, etcétera. En iMaster Campus podemos implementar también ciertas funcionalidades de SD-WAN para la parte de los routers. Tenemos también iMaster IP, el cual precisamente se encarga de administración de routers de core. Y por último tenemos el iMaster Fabric, el cual se encarga de la administración de switches de data center. Por lo regular, la estrategia para estos sistemas de administraciones, si es una empresa pequeña, mejor dicho, mediana, grande, que no tiene multi-tenants, podríamos recomendar ISAI, debido a que está orientado para una administración centralizada de un mismo corporativo. Pero si ya vas a manejar un escenario multi-tenants, sí te recomendaría darle un vistazo a iMaster, debido a que, pues, tiene integraciones con más valor agregado, como es la parte de SD-WAN. Ok. Si tuviéramos un escenario multivendor, ¿cuál sería el recomendable? Pensando que, pues, obviamente los otros vendors pudieran ser compatibles para el monitoreo, o al menos por alguna tecnología que no fuera propietaria. En este caso, ambos son recomendables. Ambos trabajan con SNMP. Entonces, cualquier versión que tengas de SNMP es compatible con estos sistemas de administración, tanto con iMaster, como con, con el caso de iMaster, algún valor agregado que podríamos ofrecer, es el aprovisionamiento automático. En el caso de iSight, tiene ciertas características igual de aprovisionamiento automático, pero solamente con equipo Huawei. En el caso de iMaster, ya se manejan protocolos como NetConf y Yank, que nos permiten hacer el aprovisionamiento automático, no solamente de equipo Huawei, sino también de equipos de otras marcas. Gracias. No hay de qué para servirles. Y de igual manera, si quieren conocer más acerca de estos sistemas, con toda la confianza, lo pueden preguntar en el foro o en mi correo. Se los voy a dejar al final de la presentación. Y les podemos hacer llegar más material de, los materiales, más material, perdón, de los sistemas de administración, para que los conozcan más a detalle. Voy a proceder a leer el chat, a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Redactando pregunta. Cuando hablamos de estandarizar los... Ah, adelante, adelante, perdón. Precisamente, porque los detalles que acabas de mencionar de todos los sistemas, no está ahí detallado en la diapositiva. Entonces, sí creo que son importantes y si van a ir en la prueba, sí sería importante que lo podamos tener un poco más al detalle. Sí, en este caso, la diapositiva y la presentación en general, está orientada un poquito a ventas. Entonces, no van a venir preguntas tan técnicas como todo lo que les acabo de explicar. Por lo regular, todo lo que está en la diapositiva es suficiente para el examen. Ya cuando quieren presentar una certificación más técnica, como puede ser el HCPA, que es de preventa, o en su defecto, las certificaciones técnicas, que son los HCYs, ahí sí ya les van a preguntar más a detalle precisamente de los sistemas de administración. La realidad es que esta diapositiva está más orientada a preparar al personal de ventas y el personal técnico que apenas está conociendo la marca para que precisamente tengan las habilidades para poder conocer el producto de manera general y poder venderlo. Preguntan por el... Si me envían un correo electrónico o se preguntan en el foro, les podemos compartir información más detallada sobre el producto, pero en este caso, la verdad es que lo que viene en la diapositiva no tendrían ningún problema con la información que se presenta. Ok, muchas gracias. No hay de qué para servirle. Pasamos con una pregunta de Francisco González. Cuando hablamos de estandarizar en los principales beneficios, ¿qué más puede decir y eliminar bloqueos? Sí, en este caso, por ejemplo, un caso concreto de Cisco. Cisco tiene un protocolo de enrutamiento que se llama IGRP. que es propietario de equipo Cisco. Solamente lo puedes configurar en ellos. Sin embargo, pues, por ejemplo, en Huawei podemos usar protocolos como BGP, como SPF para sustituir a IGRP y pues es un protocolo que toda la industria usa. Lo usan en equipo Cisco, lo usan en equipos HP, lo usan en equipos Extreme, etcétera. Nosotros a estandarización nos referimos a trabajar bajo las normas de los distintos... de las distintas entidades de administración de telecomunicaciones como la IEEE, el TIA, etcétera. Entonces, eso es a lo que nos referimos con estandarización. Norma nos pregunta, hay una pregunta de examen que es cuántas veces ha ganado Huawei el premio Garner. algo así es la pregunta que aparece, ¿es de año Huawei ha ganado? Pues, si te vas a las diapositivas de atrás, podrás ver que el Consumer Choice de Garner, que es el premio que le dieron a Huawei, fue ganado en el 2019 y es precisamente por la solución de infraestructura de borde. Entonces, el material va a estar disponible en el foro. Precisamente, Rocío se encarga de ponerlo disponible en el foro y lo van a poder descargar desde ese medio. Solamente inicia la sesión y ya van a poder descargar el material sin ningún problema. Listo, pues, al parecer no hay más preguntas aquí en el chat. Entonces, continuamos con la presentación y vamos a hablar, como les comentaba, del esquema de soporte que maneja Huawei. En este caso, Huawei maneja tipos de plataformas de servicio o esquemas de soporte, que son el Hiker y el Coquer. El Hiker es una póliza de servicio que es despachada directamente por Huawei y es revendida por partners. La misma es entregada a través de ingenieros de Huawei. En este caso, pues, es la póliza de servicio más estándar que se maneja. Precisamente nos cubre toda la parte de reemplazo de refacciones, temas de garantía, temas de dudas o soporte técnico. Pueden ser en sitio o en su defecto también puede ser a través del soporte en línea de las aplicaciones de e-learning que existen de Huawei, de los simuladores como NSP, que es el simulador de la red de Huawei, de los TAC, que es precisamente el centro de atención a usuarios para la parte de dudas, levantar tickets, etcétera, y también a través de refacciones. El servicio de co-care, a diferencia de high-care, es despachado directamente por el partner, está vendido y entregado por un CSP. Un CSP es un partner que tiene las suficientes certificaciones técnicas como para poder hacer este tipo de servicios o mantenimientos a los equipos y la ventaja de un partner de Huawei que se convierte en CSP es que obtiene una mayor ganancia vendiendo co-care que high-care porque las ganancias de los servicios se van para el partner en lugar de irse para Huawei. Obviamente, el despacho de estos servicios en lugar de realizarse por ingenieros de Huawei es realizada por los ingenieros del partner, tienen soporte por parte de Huawei para la parte de refacciones, la parte de dudas, etcétera, pero el servicio al final del día es despachado por el partner. Si ustedes son un partner que va empezando a la comercialización de equipos Huawei, pueden buscar certificar a su staff técnico para precisamente convertirse en un CSP y en un futuro precisamente poder ofrecer servicios de co-care con la finalidad de incrementar las ganancias de sus ventas, no solamente vendiendo el equipo, sino también vendiendo la parte de los servicios. En ambos casos los tiempos de las pólizas de servicio manejan distintos esquemas, uno es de 5 por 9, que son 5 días a la semana, 9 horas la atención, en este caso de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el otro es el high-care premier o el co-care premier, que es un esquema de atención 7 por 24, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. En el caso de entrega de refacciones, cuando se contrata a high-care estándar, la entrega de refacciones se realiza al siguiente día hábil y en el caso de la entrega de refacciones con high-care premier o con co-care premier, la entrega de refacciones se entrega 4 horas después de que el tag determina que el equipo está fallando, que se necesita instalar una refacción. Dicho esto, pues pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver por qué escoger productos Huawei. En este caso tenemos varios puntos importantes. El primero es que los equipos de Huawei tienen un performance orientado al futuro. ¿A qué nos referimos? A que son orientadas al futuro, que si hoy en día compras un Switch Huawei, no va a quedar obsoleto en un año o dos. nosotros precisamente y Huawei precisamente al comercializar o sacar nuevas líneas de productos, piensa precisamente en el crecimiento tecnológico que se está teniendo en últimas fechas, por lo que si por ejemplo hablamos de un Switch o de un router, pues no se van a quedar cortos en capacidades de conmutación o de routing. De igual manera, pues la parte de SD-WAN que ya se integra en todos los routers de Huawei, etcétera. El segundo, pues es la protección de la inversión. En este caso sabemos que los equipos son relativamente costosos y pues no es como que cada año un cliente final vaya a estar renovando su infraestructura. Entonces precisamente ofrecemos toda la parte de inversión de protección debido a que Huawei es una empresa ya consolidada con los años, no es una empresa que va a desaparecer de un momento a otro y otro punto importante es que pues se entregan pólizas de servicio para que precisamente puedan reparar el equipo en caso de ser necesario. por último se habilita la flexibilidad y resiliencia en la expansión y crecimiento de infraestructura. Con esto nos referimos a que por ejemplo tenemos equipos modulares que si en algún momento tú compras un switch de core para una organización y sabes que va a crecer en el mediano o largo plazo puedes comprarlo de manera modular por ejemplo hablando del switch core solamente integrar una line y posteriormente integrar más interfaces conforme vaya creciendo la organización y los requerimientos de la misma. El segundo punto de por qué escoger productos Huawei es precisamente la distribución global y la capacidad de investigación y desarrollo. Huawei es un fabricante y una empresa global tenemos operación en todo el mundo y en la parte de investigación y desarrollo gran parte de las ganancias de Huawei son invertidas en investigación y desarrollo lo cual ha permitido precisamente a esta empresa hacer líder en tecnologías como 5G Wi-Fi 6 networking y pues eso se refleja al fin y a cabo en el producto final. De igual manera en la capacidad global tenemos distintas distintos tags alrededor del mundo de hecho aquí en México tenemos el G-TAC se encuentra ubicado en Querétaro y este G-TAC se encarga de atender precisamente todas las solicitudes de servicio que llegan de México y Latinoamérica se ofrece un soporte en el idioma local que es en español o en su defecto también se puede ofrecer el soporte en inglés esa es una de las ventajas de Huawei y así como hay aquí en América hay en Europa hay en Asia hay en China hay en África hay en Australia adicional pues tenemos varios centros de investigación distribuidos en todo el mundo para precisamente seguir creando nuevas tecnologías el siguiente punto de por qué escoger productos Huawei es la estandarización y la arquitectura abierta tenemos una fácil integración con otros fabricantes y una buena interoperabilidad no vas a tener problemas de que por ejemplo tengas un switch conectes un teléfono IP de otra marca y no funcione ¿por qué? porque nosotros trabajamos con estándares por ejemplo la parte del POE trabajamos con la 802.11 AT-BT dependiendo del tipo de POE que se necesite y también somos líderes en industria en cuanto a patentes y estándares que se han propuesto por ejemplo para la parte del desarrollo de tecnologías como Wi-Fi 6 Huawei fue el fabricante que más propuestas para el estandarizo el siguiente punto de por qué escoger productos Huawei es una alta calidad y un costo efectivo en cuanto a los productos contamos con más de 19 años de desarrollo para toda la línea de productos de Huawei en específico en la parte de tecnologías IP que fue con lo que empezamos tenemos somos líderes en industria en chipset con los que se construyen los equipos y también en el sistema operativo que manejamos y por último tenemos un amplio portafolio de soluciones para comunicaciones cómputo redes etcétera por último y el punto más importante es que las soluciones de Huawei están orientadas en el consumidor en este caso por ejemplo nosotros manejamos ya switches a 10 gigabit que son rápidos y fáciles para redes de campus los empezamos a integrar desde que los otros fabricantes antes de que los otros fabricantes lo empezaran a hacer fuimos los primeros el primer fabricante en integrar switches con puertos suplica 10 gigabit para la parte de redes de core tenemos la parte de continuidad de servicio con las soluciones de data center si digan por favor puedes ir un poquito más despacio para ir tomando nota porque en realidad si vas bastante deprisa y no alcanzo a tomar no creo que la mayoría no alcanzamos a tomar las notas sobre todo en esto que si pienso que es súper importante porque somos líderes porque Huawei es porque deberían contratar Huawei y no contratar otra empresa claro más lento pero la cuestión aquí es que tenemos una hora nada más en todo caso yo desearía que de repente la grabación se pueda compartir luego para no estar tomando nota claro que sí vamos a compartir la grabación vamos a compartir el material y César si necesitas un poco más de tiempo en algunos puntos también puedes tomar un poco más no hay ningún problema en aquellos quizá puntos donde están interesados en ahondar más no te preocupes sí sobre todo en esto porque pienso que como parte comercial para nosotros es súper súper importante es tener debatir con el cliente en por qué deben contratar Huawei entonces yo pienso que ahí sí debemos ir como súper claros y concisos con la con la información muchas gracias claro no hay de qué pues sí como les comentaba y precisamente tenemos soluciones para continuar el negocio perdón continuar el servicio tenemos una línea completa de productos van desde la parte de de alimentación toda la parte de energía UPS etcétera tenemos también la parte de data centers móviles a través de contenedores que se pueden desplegar de manera rápida incluso ustedes pueden adquirir los data centers ya armados y solamente llegar a a conectar y por último pues tenemos una solución centralizada en cuanto a todos los productos que pudiese llegar a requerir el cliente hay muchos fabricantes que solamente se enfocan a construir equipos de networking en el caso de Huawei por ejemplo tenemos la parte de networking tenemos la parte de servidores la parte de storage la parte de productos de data center como es la parte de baterías etcétera redes de acceso redes one y pues en general una amplia un amplio portafolio de productos que pueden integrar si el cliente lo quisiera toda la red o toda la tecnología de su de su empresa completamente Huawei pues estas serían las principales características de por qué ofrecer productos Huawei más que memorizar todos los puntos para tema de examen precisamente les recomendaría que se vayan con lo que está marcado en azul que es precisamente el punto principal y ya los puntos secundarios pues la verdad es que no es raro que los pregunten nunca me ha tocado ver una pregunta de examen que se vayan punto por punto como bien lo dicen pues les sirve para la parte de estrategia de ventas y para desarrollar una speech para poder ofrecer el producto en el caso del examen pues si nada más centrarse en los títulos principalmente del por qué escoger los productos de Huawei dicho esto pues pasamos a la otra diapositiva antes de continuar me gustaría preguntar si no tienen alguna duda o comentario a ver están llegando las preguntas aquí en el chat nos llega una pregunta ¿cómo me convierto en CSP? en este caso para convertirte en CSP debes de tener un nivel de certificaciones en la parte técnica de tu empresa por lo regular ya les piden certificaciones HCI y HCI que son las certificaciones de nivel asociado y nivel profesional de Huawei en la línea de producto que te quieras convertir en CSP si por ejemplo quieres ser CSP de networking tendrías que optar por tomar las certificaciones de HCI IP que es la de parte de switches y routers y también tomar la certificación de HCI WLAN que es la parte de la parte de Wi-Fi o me parece que ya hay una nueva que es la de Datacom creo que engloba las dos en el caso por ejemplo de que quieras convertirte en un CSP de productos de storage tendrías que tomar las certificaciones de HCI storage y la de HCI intelligent computing dependiendo de la línea de producto en la que te quieras convertir en CSP tendrías que tomar las certificaciones técnicas me parece que son mínimo dos ingenieros por línea de producto para que les puedan dar el nivel de CSP de cualquier manera adicional a lo que te comento si tienes el interés de desarrollarte como CSP te recomiendo que te acerques con el channel manager de Huawei en el caso de aquí de México pues es esta Claudia Álvarez en el caso de Latinoamérica pues ya variaría un poquito pero pues se pueden acercar con con su channel manager y pues ella les puede ayudar a trazar una ruta para que ustedes empiecen a certificar y precisamente llegar a esta parte de CSP nos preguntan en qué parte del link está el material se va a foros y no ve temas por lo regular el material lo suben una vez que terminamos el webinar yo creo que ahorita si terminamos como a la una una de dos de la tarde ya estaría arriba como a las cuatro de la tarde de cualquier manera pues este si buscan en el foro HCCA inclusive ya he dado esta misma presentación otras veces entonces ahí mismo está el material y de igual manera pues la grabación la pueden encontrar en YouTube con el link que les llegó por correo electrónico pueden precisamente consultar la presentación una vez que me parece que a los a los que preguntan la parte de ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estaba bien ¿Me escuchas? Sí, le escucho Sí, adelante Ángel No, disculpe disculpe Ok Ok El código de examen si gustan ahorita que terminemos la presentación se los paso no me lo sé de memoria ahorita se los paso que terminemos la presentación este ¿Hasta qué fecha estará concurso gratis y el examen de certificación? Pues en sí como tal no hay un curso esto es un mini curso por así decirlo el curso no tiene costo porque no existe pero el examen sí tiene un costo de 120 dólares si no mal recuerdo nosotros creemos que hasta marzo pero podría cambiar porque en algún principio pues ya habían dicho que en enero se iban a suspender este pero ahorita la información que tenemos es hasta marzo ya escribieron aquí el código del examen es el H19101 en este caso ustedes mismos agendan el examen por ahí en el foro igual hay una guía de cómo agendar su examen este ahí está poniendo en el chat Rosy o los las ligas al foro para que precisamente puedan acceder y ver tanto la guía de cómo agendar su examen como también en cuanto se cargue la la esta grabación precisamente también la van a poder ver por ahí vamos a pues al parecer perdóname vamos a hacer una demo de cómo agendar su examen al final para aquellos que están preguntando por el link y el código de examen entonces no se preocupen vamos a hacerlo en cuanto bueno César termine con esta parte técnica nos toma dos minutitos y y y hacemos esta demo gracias César gracias a ustedes continuamos con la presentación entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los switches de campus en primera instancia pues vamos a hablar de las principales oportunidades de venta que se tienen en los switches de campus si bien no es una pregunta de examen porque realmente no es como que te pregunten en dónde puedes vender los switches pues les sirve como referencia general para precisamente saber en qué tipo de industria los pueden colocar en primera instancia pues tenemos industrias de gobierno es uno de los clientes más grandes de Huawei en específico aquí en México y Latinoamérica pues muchas instituciones de gobierno compran Huawei puede ser para diferentes tipos de aplicaciones como gobierno digital redes de videovigilancia estadios aeropuertos etcétera en la parte de salud también se puede posicionar el producto para toda la conexión de infraestructura tecnológica que tengan dentro de los hospitales en la parte de educación tanto para educación superior como para educación general en la parte de enterprise en específico para redes empresariales redes de oficina se puede tener de manera bastante sencilla solo con los switches o si se quiere un control y unas políticas de seguridad más avanzadas se pueden implementar políticas como tipo NAC para precisamente tener el control de los dispositivos que se conectan a la red el siguiente las siguientes oportunidades de venta son para proveedores de servicios de internet en este caso pues sabemos que para toda la parte del core de su red ocupan precisamente switches entonces es otra oportunidad para medios en este caso para toda la parte de medios de comunicaciones como puede ser radio televisión etcétera para distribución comercial todo lo que es el sector de retail y small business también podemos ofrecer bastantes soluciones y por último para otros pues es precisamente para redes de oficina en pymes o pequeñas empresas también puede ser una solución costeable entonces pues estas serían las principales oportunidades de venta aquí abajo nos marcan unas estrategias pero más que estrategias para nosotros del lado del vendedor son como las estrategias que maneja de manera interna Huawei en esto por ejemplo pues enfocan en la parte de ventas fuera de China enfocarse en redes de campus replicación de soluciones etcétera pero pues más que impactar en nosotros que estamos tomando el curso son estrategias que toma Huawei precisamente para la comercialización de estos productos dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los principales puntos de venta que se tienen con estos productos en este caso lo que les podrían llegar a preguntar es lo que está marcado en azul como quien dice son los títulos en primera pues arquitectura SDN o de redes definidas por software la segunda funciones ágiles para mejorar la experiencia del usuario y la tercera cumplimiento de estándares e interoperabilidad con otras marcas como les decía en presentaciones anteriores no van a ahondar tanto en cada una de las características pero pues si les pueden llegar a preguntar las generalidades y ahora pues nosotros ya andando un poquito en la parte de las de lo específico en el caso por ejemplo de redes definidas por software tenemos diseño de redes a través de plantillas y servicio y despliegue automático de servicios con lo cual podemos reducir el costo de operación de la red esto como se logra podemos ocupar ya sea el sistema de administración iMaster o eSite para provisionar de manera automática los equipos sin necesidad de mandar un ingeniero a que configure router por router o switch por switch y ahorrar el tiempo que nos gastamos en eso o si no se tiene un sistema de administración se puede generar alguna plantilla y cargarla por medio de USB al router y al switch o al switch perdón para precisamente optimizar los tiempos en los que se despliegue un servicio el segundo punto pues es precisamente análisis de Big Data para visualizar la red en este caso pues por medio del sistema de administración y con otra herramienta que se llama Campus Insight podemos tener una un vistazo detallado a los analíticos de la red para poder predecir fallas si se necesita expandir las capacidades de la misma etcétera por último podemos implementar Free Mobility que es precisamente la parte de integración de la red en múltiples en múltiples puntos en múltiples tenants con la cual podemos unificar políticas de seguridad control de acceso y conexión para los usuarios que están en esta red por ejemplo habilitando Free Mobility y si yo tengo un corporativo y muchas sucursales puedo dar de alta una computadora en el corporativo y en automático cuando llegue cualquiera de las otras sucursales del corporativo no va a tener que acercarse al chico de sistemas para que lo conecte sino que ya en automático se conecta en un nodo de red o se conecta a la red inalámbrica y como la administración es centralizada ya no se tiene que dar de alta ninguna MAC address ya no se tiene que dar de alta el equipo etcétera ya es una conexión directa y sin que se pierda o que se comprometa la seguridad de la red pasamos al siguiente punto que son las funciones ágiles para mejorar la experiencia de usuario en la parte de automatización los switches de campos de Huawei tienen capacidades para protocolos de netconfian que son protocolos de aprovisionamiento para mejorar la velocidad con la que se implementan los servicios también se puede implementar VXLAN para implementar virtualización en las redes switches de campos o en redes de campos mejor dicho es poco común ver VXLAN pero para la parte de data center si es un tema un poco más común el siguiente punto pues son las capacidades de inteligencia de los switches en este caso los switches de campos de Huawei soportan EMDI que es precisamente en Change Media Delivery es un protocolo que detecta el audio y el video para precisamente aplicar calidad de servicio sobre los mismos y que no tengamos cortes en la parte del streaming o en la parte de transmisión y recepción de video el siguiente punto pues son la parte de características de seguridad integradas en este caso en los switches de campus se implementa ECA o Encrypted Communication Analytics que es una función que precisamente nos permite tener una respuesta proactiva ante amenazas de seguridad estas características precisamente nos permiten elaborar una red de campus que se puede integrar con sistemas de seguridad y que tengamos protegidos todos los puntos de nuestra red de amenazas cibernéticas el último punto es precisamente el cumplimiento de estándares y la interoperabilidad con otros fabricantes en primera instancia pues en cuanto a Huawei los switches de la serie S de Huawei han sido probados con distintos fabricantes y no se ha registrado ningún problema y pues estas pruebas aparte de haberse realizado por parte de Huawei aparte de haberse realizado por los mismos clientes de Huawei que han adquirido los productos también han sido realizados por entidades como Mircom y Toli que son precisamente entidades independientes que se encargan de probar equipos de red no solamente de Huawei sino de muchos fabricantes y pues precisamente han probado que no hay ningún problema en interoperabilidad con otras marcas el segundo punto pues es precisamente la interoperabilidad en casos de autentificación en este caso a excepción de los protocolos propietarios que pudiesen tener otras marcas si se ocupan protocolos estándar Huawei se ha probado que pueden conectarse con dispositivos Cisco con dispositivos Aruba sin ningún problema para temas de autentificación como puede ser autentificación por PAP por CHAP por EAP este autentificación por MAC address RADIUS etcétera por último pues la interoperabilidad entre terminales en este caso pues precisamente los equipos que se conecten a los switches no van a tener ningún problema a la hora de conectarse ya sea un equipo de cómputo o algo tradicional o a su defecto si se ocupa POE un teléfono IP dígase un teléfono IP Cisco un teléfono IP Avaya o de cualquier otra marca no hay ningún problema de interoperabilidad con los mismos entonces pues con esto con esto concluiríamos básicamente los principales puntos de venta de los switches la tabla que tienen en la esquina inferior derecha nos muestra precisamente las capacidades de interoperación con dispositivos Cisco para la parte de autentificación no entro a detalle en la misma porque no es algo que sea relevante para el examen pero la pueden consultar más adelante una vez que descarguen en la presentación y sin ningún problema pues pueden acercarse y si tienen alguna duda al respecto de la tabla la pueden publicar en la comunidad y a la brevedad les estarán respondiendo en el foro dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos las principales familias de producto de Huawei aquí adelantito vamos a ver más a detalle de las otras familias de producto pero me voy a centrar un poquito más en esta diapositiva debido a que no no se ahonda tanto más que en ciertos puntos específicos que les voy a explicar más adelante el primer punto es precisamente la la familia de equipos o switches de core que es la cloud engine 12700E que tiene tres modelos la 12700E7 perdón E4 E8 y E12 como pueden ver son switches completamente modulares que nos ofrecen completa redundancia en todos sus componentes y gas fuente de alimentación ventiladores tarjetas de servicio tarjetas de control etcétera estos equipos soportan interfaces en cobre o fibra según ustedes decidan y dependiendo del modelo pueden integrar 4 8 o 12 line cards las line cards son precisamente estas tarjetas en las que se integran las las interfaces que como les digo pueden ser en fibra o en cobre a diferentes velocidades pueden ser en el caso de cobre a 1 giga en el caso de fibra se pueden integrar puertos de 1 giga 10 gigas 25 gigas 40 gigas 100 gigas o 400 gigas me parece que hay una de 400 gigas entonces dependiendo de las necesidades que ustedes tengan en el core de su red escogerán precisamente el modelo más adecuado y a su vez también podrán seleccionar el tipo de puerto más adecuado otro equipo que está pensado para la parte del core de la red pero en redes más pequeñas es el switch de la familia de la familia 7700 el cual es el cloud engine S7700 tiene tres variantes que en este caso es el 7703 7706 y 7708 si no mal recuerdo en este caso al igual que los equipos anteriores se pueden integrar distintos tipos de line cards con diferentes interfaces de diferentes velocidades en el caso de los puertos por cobre se pueden integrar velocidades a 1 a 1 o 10 gigas con poe o sin poe en el caso de las interfaces de fibra se pueden integrar interfaces de 1 10 40 o 100 gigas según ustedes necesiten estos la familia 12700 y la 7700 están pensados para el core de organizaciones grandes y medianas ya si hablamos de organizaciones pequeñas tirándole al PYME pues precisamente podemos optar por integrar un equipo de la familia 6730 estos equipos ya no son modulares ya son equipos fijos que precisamente tienen unas altas capacidades de conmutación y rendimiento lo cual nos puede servir para funcionar como un switch core en escenarios de pequeña o mediana densidad de usuarios en este caso existen dos subfamilias que son la 6730H y la 6730S todo lo que termine con H en switches Huawei nos indica que tiene un alto rendimiento si termina con S significa que tiene un rendimiento estándar esto precisamente se va a ver reflejado en las capacidades de conmutación y de rendío del equipo en el caso por ejemplo de todos los equipos que integran el identificador con la letra H adicional a que tiene una capacidad de conmutación y de rendío mayor también soportan la funcionalidad de controladora de access points de manera nativa sin necesidad de integrar una controladora adicional con lo cual por ejemplo podríamos administrar todos nuestros access points de la red con un switch 6730 en este caso estos switches tienen una capacidad de hasta 1000 access points entonces pueden administrar hasta 1000 access points sin ningún problema en el caso de los equipos de la familia S perdón de la subfamilia S pues no soportan la parte de la controladora en el caso de redes grandes estos equipos de la serie 6730 se pueden situar en la capa de distribución de la red para precisamente compaginarse con los switches core de los que ya hablamos hace rato las siguientes familias son las familias que están enfocadas a la parte de acceso de la red aquí nada más nos muestran dos que son la 5735 y la 5730 adicional a estas existen otras tres familias que son la 5731 la 5732 y la 5736 todas estas como les digo están orientadas a la parte de la capa de acceso en redes grandes en redes medianas o pequeñas podrían funcionar también para la capa de distribución de la red en el caso de estos equipos pueden ser equipos con interfaces fijas ya sea en cobre o en fibra según ustedes lo necesiten en el caso como les decía de todo lo que termine con H puede funcionar precisamente como controladora de access points en el caso de lo que termine con S pues es solamente el switch y ya tenemos otro identificador en la familia 5735 que es la L en el caso de que un equipo tenga un identificador de letra L significa que no soporta redundancia en fuentes de alimentación un segundito por favor un segundito y Una disculpa, estimados, ya estoy de vuelta. Como les decía, en el caso de la subfamilia L, son equipos bastante sencillos que no integran redundancia en fuentes de alimentación. De hecho, ni siquiera es removible la fuente de alimentación, sino que es interna en el equipo. Estos equipos de la subfamilia L, pues sí, ya están pensados directamente para la parte de la capa de acceso de la red. No tienen redundancia de ningún tipo en fuentes de alimentación. Esto es, como quien dice, la familia completa de los switches de Huawei. Permítanme tantito, déjenle, le quito el suma a esto. Y, pues en general, vamos a hablar de algunas características en general de todos los switches de Huawei. Pues la primera es que es para operar con redes Wi-Fi 6. En este caso, los switches de Core de Huawei ofrecen un performance seis veces superior en cuanto al estándar de la industria. Tenemos también switches que son híbridos entre ópticos y eléctricos, que pueden, por ejemplo, integrar 24 interfaces en fibra y dos interfaces en cobre, o dependiendo del modelo. Por lo cual, precisamente, podemos crear redes de ultra ancho de banda para, precisamente, poder tener en la capa final de la red access points de Wi-Fi 6 y que no exista un cuello de botella. En la parte de IoT, también ya se encuentran listos para IoT. Y, como les decía, en el caso de todos los equipos que terminan con H y de los equipos de Core, que son los 12,700 y los 7,700, ya integran una controladora de access points nativas, por lo cual, pues nos ahorramos el costo de la controladora. Ya solamente estaríamos pagando por las licencias de los access points que vayamos a ocupar. Y, de hecho, en todos los equipos de la series H, ya se incluye, por default, 16 licencias gratuitas. Ya si ustedes van a ocupar más de 16 access points, pues podrían adquirir, adicionalmente, más licencias sin necesidad de comprar una controladora. Otro punto por el cual ya están listos para IoT es que tienen la parte de detección inteligente de terminales, lo cual, precisamente, nos facilita la parte de detectar terminales IoT. Están listos para la parte de cloud. En caso de que ustedes lo requieran, pueden ser administrados desde cloud, que es, precisamente, la aplicación de iMaster en conjunto con la plataforma de Cloud Campus, que son servicios que son ofrecidos desde la nube pública de Huawei. En lugar de que tú tengas un servidor con el sistema de administración, ya se administran directamente desde la nube pública de Huawei y ya no tienes que pagar un servidor ni la luz eléctrica que genera ese servidor. Solamente pagas una suscripción, que puede ser de 1, 3 o 5 años, y la vas renovando conforme necesites. El último punto, pues, es que están listos para el tema de calidad de servicio. En este caso, pues, se puede implementar políticas con QOs o con HQOs para asegurar, precisamente, la experiencia del usuario, establecer diferentes políticas de tráfico para dar más prioridad a cierto tipo de aplicaciones o a cierto tipo de usuarios y, pues, precisamente, tener un control más jerárquico de la red. El otro punto, pues, es que son completamente programables, es una arquitectura abierta, lo cual, precisamente, nos permite una evolución de la red bastante suave, bastante fácil de integrar. ¿A qué nos referimos? A que son completamente programables, a que son switches administrables. Huawei no vende switches, por así decirlo, tontos, o no es que no único la forma de decirlo en español, pero, pues, switches no administrables. Huawei ya no maneja switches no administrables. Todos los switches que tenemos en Huawei ya son administrables. Y otro punto importante, todos los switches de Huawei son capa 3. En la familia 5735, en específico, en la subfamilia L, tenemos algunas funcionalidades de capa 3 reducidas en cuanto a protocolos de endotamiento, pero, en general, todos los switches de Huawei de Campus soportan protocolos de capa 3. Entonces, pues, es otro punto a favor, precisamente, de los productos de Huawei. Entonces, pues, con esto estaríamos terminando la parte general de los switches. Vamos a pasar con otros modelos específicos que vienen preguntas muy específicas de examen, pero, pues, ya no vamos a andar tanto en ellos. En primera instancia, pues, vamos a hablar de la familia de los switches de Core. Lo importante a memorizar de la familia de los switches de Core, que es la 2700, son los modelos. La 2700E4, 2700E12 y 2700E8. Porque es importante recordarlo. Hay alguna pregunta en el examen que pregunta, ¿cuáles son los distintos modelos de la serie 2700 de Huawei? Es una pregunta capciosa. O sea, nos aparece E4, E6, E7, E8 y así. Es una adopción múltiple y tenemos que seleccionar las que sean correctas. Entonces, es importante memorizar que son el 4, el 8 y el 12, para que lo tengan como referencia para su examen. Otro punto que les pueden preguntar en el examen es, ¿contra qué producto de Cisco compite el switch 12700E4 de Huawei? Aquí mismo, donde dice Benchmarking Model, aparece el modelo contra el competidor, que es el C9600. En este caso, pues, es otro punto importante a recordar. Otro punto importante a recordar es que se tiene redundancia en componentes claves. Aquí nos referimos a componentes clave, a ventiladores, a fuentes de alimentación, tarjetas de control y tarjetas de servicio. Y la confiabilidad o reliabilidad de la solución es del 99.999%. Básicamente, todo lo que está remarcado en rojo aquí, pues, lo debemos tomar en cuenta para nuestro examen. El siguiente punto, pues, es la parte de ultralash buffer y la parte de HQs, para precisamente asegurar la experiencia de usuario. La pregunta puede ser del tipo, ¿qué características de los switches 12700E4 de Huawei aseguran una experiencia de usuario en aplicaciones clave? La respuesta, precisamente, entre varias opciones, seleccionarían ultralash buffer, HQs, etc. Y, por último, esta igual, no lo marcan en rojo, pero la recuerdo por ahí. Les voy a llegar a preguntar la capacidad del switch por slot. En este caso, la capacidad del switch por slot es de 4.8 terabits por slot o por tarjeta de servicio, lo cual, precisamente, nos da un forwarding de muy buena calidad para, precisamente, poder construir redes ya con Wi-Fi 6 y que no existan cuellos de botella. Esto sería por la parte de los switches. Aquí nos hablan de otra familia de switches, la cual es la 5735SIA. Y la principal característica de estos switches es que son switches outdoor. Tienen una alta confiabilidad, pudiendo funcionar desde los menos 40 hasta los 55 grados centígrados. Tienen una certificación IP55, con lo cual son, precisamente, resistentes a la salinidad y a la humedad. Tienen protección de 6 kilovolts y, pues, por la forma de la caja, también tienen una disipación natural de calor sin necesidad de que haya ventiladores dentro del equipo. Se tiene un fácil despliegue. En este caso, pues, ya es un diseño integrado que no necesitas hacerle más y, pues, se puede tener la solución lista en menos de 20 minutos. Cuenta con fuentes de alimentación en 12 volts por corriente directa y, pues, precisamente, se puede proveer POE con estos equipos, ya sea para cámaras de videovigilancia, access points, etcétera. Se pueden montar sobre poste o sobre pared. Se tiene la parte de seguridad, ya que, precisamente, se puede integrar cámaras, inclusive PTZ, que requieren, por lo general, POE++ sin ningún problema. Y, por último, pues, se tiene la fácil operación y mantenimiento para toda la parte de la administración de estos equipos. En realidad, lo único que les pueden llegar a preguntar de este equipo, lo único que se me viene a la memoria, es el equipo, bueno, la familia de switches 5735 SIA soporta IP55, ¿verdadero o falso? Pues, ahí ustedes, con lo que les acabo de explicar, seleccionan la respuesta correcta. Como les digo, este material, pues, precisamente, va a estar en el foro para que ustedes lo tengan de referencia. Aparte de lo que estamos viendo ahorita, yo les recomiendo dar una leída del mismo conciencia para que puedan tener mejor el examen. Dicho esto, pues, pasamos a la siguiente diapositiva. Y, pues, si ustedes ya son partners que llevan tiempo trabajando con Huawei, se podrán dar cuenta que muchos de los modelos cambiaron. Entonces, todos los modelos que están en rojo del lado izquierdo son los modelos anteriores. Todos los modelos que están en azul ya son precisamente toda la nueva familia de switches de Huawei. Dicho esto, pues, no sé si tengan alguna duda o comentario. Voy a leer el chat. Si alguien quiere abrir una, una, su micrófono para preguntar también adelante. Es bienvenido. Las preguntas de la certificación PCI para la parte del sector financiero. sí se integra, pero en modelos muy específicos. Entonces, en este caso, sí te recomendaría consultar el datasheet del equipo. Sí se integra en muchos de los equipos, pero no en todos. por lo general, se integra en los equipos de gama alta ya orientados para core o para capas de distribución. El QoS lo dispara automáticamente el dispositivo. Para aplicaciones de tipo MDI como audio y video, se hace un HQoS automático, aunque si tú quieres manipularlo o modificarlo a tu conveniencia, se puede hacer. Hay una pregunta de examen que dice que which are rich? Sales opportunities. Las sales opportunities, recordémoslos, están aquí al principio de la red. Perdón, al principio de la parte de los switches de IP y las sales opportunities son ISP, media, commercial distribution y others. Entonces, para que lo tengas en cuenta y para tu examen. aeronautical no. Puede que te aparezca en la guía, pero no, perdón, que te aparezca en el examen, pero pues es más una opción para que nos despistemos. Pero recordemos, una, lo que es opportunity son todas estas que están aquí marcadas en azul, ¿vale? nos preguntan si pueden enviar la presentación. La presentación se va a subir al foro. Si dan un vistazo ahí en el chat, este, verán las ligas y pues igual, este, estará la grabación en YouTube. Y, ¿cuántas preguntas aparecen en el examen? Si no mal recuerdo, son 60. ¿Alguien había abierto el micrófono? Como andaba leyendo una pregunta, pues ya no le, ya no le di la palabra, una disculpa. ¿Podrían abrir el micrófono de nueva cuenta si tenían alguna duda? Era la pregunta relacionada con el QoS. Ah, perfecto, perfecto. Sí, como te decía, en este caso, pues para la optimización de aplicaciones como audio y video, se realiza de manera automática a través de EMDI. en caso de que tú no quieras que se haga, pues solamente entras a la configuración del router y deshabilitas EMDI, se va a quitar el QoS, o si tú quieres realizar un QoS más a detalle, también lo puedes hacer a través de la misma configuración del switch. QoS es calidad de servicio, es una política o un protocolo de red para precisamente garantizar la velocidad de transmisión en los servicios que se quieran dar prioridad. No voy a meter mucho a detalle a dar una explicación muy técnica de QoS, pero supongamos una red pequeña en la cual, por ejemplo, una red de trabajo de una oficina pequeña en la cual se tiene un ancho de banda limitado, el administrador de red va a dar QoS o va a dar prioridad QoS a aplicaciones internas o de relevancia para el negocio como puede ser acceso a aplicaciones de trabajo, al office, etcétera, y por medio de QoS igual va a bajar la prioridad que tienen servicios como streaming, por ejemplo, Spotify, YouTube o así. Eso es básicamente QoS. Ahí si no, las palabras, el acrónimo es Quality of Service o calidad de servicio y pues solamente lo referencia para ver el concepto, pero no te van a preguntar qué es o cómo funciona. Otra pregunta en género. Adelante. este referente a no sé si hay en la en la industria alguna estrategia orientada hacia los hacia los equipos portátiles. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas laptops ya no traen el puerto Ethernet, traen el puerto solamente el puerto Wi-Fi. ¿Qué tendencia nos indica este parámetro de los proveedores? Esa es una duda. la tendencia ahorita es ya full inalámbrico y por eso precisamente van saliendo de mercado tecnologías como Wi-Fi 6 o 5G. En este caso pues en Huawei estamos precisamente abatiendo esa tendencia por medio de nuestra línea de productos de Access Point de Huawei que es la línea de productos Wi-Fi 6. Obviamente pues para tener un buen ancho de banda los switches nunca van a dejar de existir si bien ya no van a si van a conectar a los Access Points o a otros equipos entonces pues sí es importante un oro o un buen switch de tránsito para soportar el ancho de banda que entrega el Access Point. Te pongo en contexto por ejemplo los Access Points de Huawei manejan hasta 10.7 gigabits por segundo en Wi-Fi 6. Entonces pues obviamente necesitamos un switch que soporte esos anchos de banda. Si estamos conectando un Access Point de Wi-Fi 6 a un puerto de 1 gigabits va a necesitar un cuello de botella. Es muy importante hacer una planeación adecuada de nuestras redes. Ok, ingeniero los Access Point que van a soportar Wi-Fi 6 ¿en qué frecuencia van a trabajar? ¿Van a seguir 2.4 o va a ser otra frecuencia? En este caso se están manejando actualmente dos frecuencias que es la de 2.4 como bien mencionas está la de 5 gigahertz y en el caso del nuevo estándar que se viene preparando que es el Wi-Fi 6E me parece que ya están integrando igual la banda de 6 gigahertz pero pues eso variará de país en país en muchos países no va a pasar el Wi-Fi 6E por ejemplo aquí en México la banda de los 6 gigahertz se va a ocupar para otras cosas entonces en el mercado equipos Wi-Fi 6E porque por lo regular se ocupan para redes de microondas para enlaces punto a punto pero el Wi-Fi 6 normal que es el que apenas el que estamos ya bien consolidados si solamente trabaja en 2.4 y 5 gigahertz ok bueno esa era mi duda con respecto a la seguridad me llamó mucho la atención que ya haya integrado tareas de automatización como el QoS en audio y video respecto a la seguridad qué aspectos trae ya inmersos tal vez alguna característica contra los DOS o alguna característica especial que trae enfocada hacia la seguridad bueno hacia la seguridad tenemos la parte de ECA que es precisamente la parte de encriptación de datos entre los dispositivos de red es decir que cuando el switch o cuando el access point recibe tu información la misma se encripta hasta llegar al firewall y ya de ahí sale por lo cual pues precisamente tienes un control de seguridad más activo de igual manera pues integrando un firewall en tu red puedes tener la parte de sandbox para de sandbox en la nube para evitar la ejecución de aplicaciones maliciosas y pues en general tener un control más estricto de la seguridad en la parte inalámbrica por ejemplo en el caso de wifi pues ya se está integrando WPA3 y pues ya con WPA3 pues se solventan todas las que teníamos con WPA2 que pues ya hacían muy fácil de desencriptar estas redes inalámbricas entonces pues ya WPA3 ¿cuánto tiempo tiene de haberse implementado? ay si me agarraste en curva amigo te soy sincero yo he visto de dos años para acá pero si me preguntas la fecha exacta ay si no no me acuerdo ok pero ya los ya los productos de Access Point ya lo traen inmerso de Huawei exactamente ya todo Huawei ya vienen con capacidades WPA3 inclusive igual todos los dispositivos móviles con Windows 11 con las versiones más recientes de Android y de iOS ya soportan WPA3 ok muy bien si porque el ya estos parámetros le pregunto porque pues para ver un un paso más adelante ir actualizando nuestra infraestructura poco a poco porque si nos hemos topado con con muchos clientes que ya no traen equipos con 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 Ethernet efectivamente y precisamente con con Wi-Fi 6 de Huawei y en general con la tecnología Wi-Fi 6 pues ya puedes prescindir de los cables por ejemplo yo ahorita te estoy hablando desde desde Wi-Fi precisamente con un access point Wi-Fi 6 de Huawei y pues la verdad es que la experiencia ya es la misma que que con cable ok perfecto gracias no hay de qué para servirte mi estimado avanzamos en la presentación por ahí nos hacen una pregunta de las diferencias de Wi-Fi 6 con el Wi-Fi que ya conocemos y precisamente vamos a responder un poquito estas preguntas con lo que sigue que es precisamente la línea de productos Wi-Fi de Huawei y vamos a empezar en primera instancia pues vamos a tener un poquito de contexto este pues la parte de como bien lo comentaba el Inge que ahorita abro el micrófono está existiendo una transformación digital ya toda la parte de de las oficinas etcétera está pasando de infraestructura cableada a infraestructura inalámbrica alguna de las empresas o de los sectores que más están teniendo esta transformación digital es en el sector educativo en el sector empresarial en el sector de retail en el sector en el sector de producción y manufactura en el sector corporativo y en el de servicios públicos más que que recordar por ejemplo los nombres de las empresas que aparecen aquí abajo pues vamos a hablar un poquito de cada uno de los casos por ejemplo en el sector educativo pues ya se están haciendo convergencia de redes alámbricas a inalámbricas debido a todo este tema de conectividad para clases virtuales etcétera ya sabemos que cada vez es más necesario tener una buena conectividad la pandemia nos hizo aprender eso entonces pues precisamente los access points de Huawei ya están listos para parte de realidad virtual y realidad aumentada en caso de que de que lo requieran para el tema de enterprise o de redes empresariales sabemos que ya cada vez es más común que nos conectemos a reuniones por Teams a reuniones por Zoom por Zoom etcétera entonces pues precisamente estas reuniones muchas veces no se hacen en la oficina sino que se hacen en una sala de juntas o se hacen en distintos lugares que pues requieren que estemos conectados de manera inalámbrica porque no siempre vamos a estar al lado de un nodo de red o viajando 20 metros con 20 metros de cable entonces pues precisamente existe una mejora para este tipo de redes este tipo de aplicaciones en redes inalámbricas para el sector de retail precisamente para toda la parte de SL que es el control de inventarios para todas las máquinas que precisamente se encargan de los códigos de barras actualizaciones de precio etcétera ya muchos centros comerciales alrededor del mundo en lugar de que tengan la estampita con el precio en el supermercado ya es una ya es una plaquita que tiene un display se actualiza el precio en cuanto lo actualizan en el sistema y pues este está conectado de manera inalámbrica por wifi para el sector de manufactura y producción mucho de mucho de la automatización pues se conecta de manera inalámbrica y pues para ello necesitamos una conexión estable en todo momento porque el fin y al cabo es maquinaria en muchos casos pesada que necesita estar operando al 100% y sin cortes de comunicación para el caso de corporativos que tengan distintas sucursales etcétera pues nos enfrentamos a escenarios de administración de muchas sucursales precisamente con aplicaciones en la nube o con redes centralizadas podemos precisamente realizar una administración de las redes inalámbricas de todas nuestras sucursales desde una misma plataforma sin tener que estar entrando a cada sucursal y administrar sucursal por sucursal sino ya centralizar toda esa parte en un solo sistema por último servicios públicos pues cada vez es más común los servicios públicos de wifi que vayas a un parque que vayas a un ayuntamiento que vayas a una escuela y que se ofrezca servicio de wifi gratuito entonces pues es otro es otra oportunidad de importante de negocio porque pues muchos gobiernos lo están implementando ahorita para la transformación digital dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que precisamente las redes tradicionales de wifi 4 y wifi 5 están están enfrentando nuevos desafíos para la transformación digital los principales desafíos que están enfrentando estas redes tradicionales son la realidad virtual y la realidad aumentada que en este caso pues ya son tecnologías que funcionan de manera inalámbrica las cuales se requieren un alto ancho de banda para que no existan cortes en el streaming otro punto importante pues es precisamente las cámaras de video vigilancia inteligentes que ya cada vez se están volviendo más comunes las cuales pues ya trabajan en calidad full hd o inclusive 4k y pues obviamente con las tecnologías wifi tradicionales pues a veces no es opción el tenerlas conectadas de manera inalámbrica porque pues muchas veces existen muchos cortes en el video y como sigue siendo video vigilancia pues necesitamos una una calidad de conexión constante para que no tengamos problemas el otro punto pues es el control de inventarios y la parte de automatización en este caso precisamente como les decía pues si es por ejemplo en el control de inventarios y de etiquetas en los supermercados que se tienen ya esta tecnología pues deben tener una red constante y que no tenga fallas porque si no no se cambia el precio de manera automática y un cliente se lleva un producto al precio que te marca la etiqueta llega casi hay una discrepancia en los precios entonces es muy importante ya tener una red wifi que esté lista para hacer estos cambios de manera automática y en la parte de automatización pues para todo lo que es maquinaria pesada vehículos autónomos etcétera pues se necesita precisamente tener una conexión constante para que no existan accidentes dentro de de estos entornos industriales el siguiente punto pues es la eficiencia energética algo de lo que pecaban mucho las redes tradicionales es que los access point estaban irradiando al máximo de su potencia todo el tiempo tuviera usuarios conectados o no esto es algo que precisamente pasa factura al dueño de la red porque pues es un consumo eléctrico más alto en el caso de wifi 6 pues ya está buscando corregir eso con precisamente TWT que no voy a entrar a fondo porque pues ya es muy técnico pero es una tecnología que en cuanto el usuario precisamente se conecta a la red este el access point empieza a trabajar al 100% si no existen usuarios conectados al access point solamente va a estar difundiendo el SCID o la señal de la red pero no va a estar trabajando al 100% para no no gastar energía de más por último y este es un escenario muy común con el que nos hemos topado ahorita trabajando en remoto muchos o trabajando desde casa pues son las aplicaciones en la nube digas el office 365 digas el CRM de la compañía etcétera y pues este muchas veces no es fácil conectarse a un nodo cableado tenemos que irlo checando sobre la marcha y precisamente pues con eso nos ayuda el wifi 6 para no tener cortes o experimentar un ping muy alto o una latencia muy alta para este tipo de aplicaciones los principales puntos que los principales tres puntos que son un reto para transformación digital son cómo asegurar 100 megabits por cada usuario en cualquier locación el segundo precisamente es cómo asegurar la ultra baja latencia de menos de 10 milisegundos en entornos de producción que son precisamente en el escenario de retail en el escenario de industrias etcétera y el tercero es precisamente cómo proveer una alta calidad y experiencia de usuario inclusive en un entorno cambiante que es por ejemplo que nos estemos moviendo de una ubicación a otra etcétera todo esto son problemas que enfrentan las redes tradicionales y pues aquí ya tenemos precisamente cómo cómo cambia precisamente estos y otros desafíos las tecnologías de Wi-Fi 6 de Huawei en este caso por ejemplo tenemos en esta tabla un ahora un cómo va a ser en el futuro con Wi-Fi 6 y los beneficios del consumidor para no hacer muy larga esta y si ustedes están de acuerdo si no pues avísenme en el chat y lo vemos igual para no hacer muy larga la presentación voy a omitir un poquito toda la explicación me voy a hacer muy general y para precisamente no no consumir tanto tanto tiempo de ustedes entonces pues lo que se tiene por ejemplo ahora en las redes tradicionales es precisamente redes Best Effort en redes en redes de oficina aquí nos referemos a Best Effort que lo mejor que te llegue el ancho de banda no no tienes asegurado el tráfico en el futuro ya con tecnologías como Wi-Fi 6 se tiene un ancho de banda garantizado para escenarios de oficina y en escenarios de producción y se tiene precisamente una alta capacidad una alta confiabilidad y una baja latencia esto se logra precisamente dando beneficios a los usuarios como access points de más de 10 gigabits por segundo una controladora inalámbrica de alto ancho de banda y QoS alta confiabilidad baja latencia antitreferencia y seamless roaming que el roaming pues es precisamente el proceso que pasa cuando pasamos de un access point a otro que vamos caminando en movimiento nos desconectamos de un access point y pasamos al otro el seamless roaming pues es precisamente esto y se le llama seamless roaming porque ya no existe una pérdida de paquetes cuando pasas entre un access point y otro y el último punto beneficio para el consumidor es precisamente la seguridad de enterprise precisamente porque pues tenemos un control más más seguro de nuestra red en este escenario el siguiente punto pues es precisamente que las redes actualmente son complejas de desplegar y tienen una respuesta pasiva porque pues no está garantada en este caso ya con wifi 6 precisamente se pueden implementar redes wifi simplificadas que se optimizan de manera automática y se administran de manera automática también se tiene una operación de mantenimiento inteligente los beneficios al usuario son precisamente una red autónomamente dirigida que ya no necesita tanta intervención del administrador del sistema sino que más bien a través del sistema de administración y a través de las mismas capacidades del access point se va adecuando a las necesidades del usuario y por otro beneficio para el consumidor pues es una fácil administración en este caso toda la parte de actualizaciones etcétera pues se realiza de manera automática ya se deja programado en el equipo que se realice de manera automática se puede programar para que las actualizaciones se hagan durante un horario en el que en el que no afecte la operación o en su defecto se puede hacer una actualización sin pérdida de servicio lo cual precisamente pues es que se actualice el equipo sin que se vaya a la red en este escenario pues precisamente tenemos diferentes tecnologías para que el administrador de la red en este caso no tenga que estar todo el tiempo pegado a la red por ejemplo se integran tecnologías como Smart Antena que en este caso es una tecnología que en automático detecta donde está colocado el usuario y a través de inyectar un poco más de voltaje en las antenas hacia donde están colocados los usuarios mejorar su experiencia de transmisión tenemos software defined radio o radio definido por software que precisamente en base a un análisis de espectro que realiza la access point en el cual busca interferencias o cosas que pudiesen afectar la calidad de conexión se mejora precisamente el canal inalámbrico en el que está conectado se puede aumentar o disminuir la potencia de transmisión para evitar precisamente el tema de interferencias el siguiente punto es precisamente que en la actualidad ya está ya no diría actualidad sino hasta hace unos años precisamente veníamos manejando conexiones de personas con personas en las redes y ahora pues ya no solamente son personas ya también tenemos conectados objetos tenemos conectados sensores tenemos conectados luces tenemos conectados asistentes inteligentes como Alexa como Google tenemos toda una una cantidad superior de conexiones antes solamente conectábamos la laptop tal vez el celular y ya ahorita ya tenemos mil cosas conectadas a la red wifi actualmente pues ya con wifi si se pueden ofrecer conexiones masivas diversificadas para personas y para cosas precisamente apoyando este esquema de internet de las cosas y también tenemos multiconvergencia en la parte de protocolos IoT para ofrecer servicios de valor agregado en este caso los de Huawei soportan IoT se pueden integrar módulos SIGBI RFID para parte del wifi que podamos conectar otras cosas por medio de SIGBI y RFID y pues los beneficios para el usuario son precisamente poder manejar IoT con distintos protocolos y evitar precisamente la interferencia en el caso de tener tantos dispositivos conectados pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar precisamente del primer access point en la industria con wifi 6 en este caso pues es algo que precisamente logró Huawei el access point es este que ven ahí como les decía este access point que se muestra aquí es el AP7060 de Huawei y fue el primer access point de la industria en ofrecer wifi 6 este precisamente ya con este access point se logra se logra mejorar la conectividad en escenarios de IoT se logra también mejorar conectividad en salones de clase inteligentes que funciona con con como se llama realidad virtual en realidad aumentada pudiendo ofrecer hasta 100 megabits por segundo para cada persona y también esta tecnología nos ayuda para escenarios de alta densidad como pueden ser estadios pueden ser la parte de salas de partida de aeropuertos etcétera permitiendo conexiones de más de 400 usuarios concurrentes en un solo access point sin que se vea comprometida la calidad de la conexión las principales características de esta tecnología wifi 6 son precisamente un ultra para precisamente una experiencia óptima e íntegra tecnología de smart antena con la cual precisamente se mejora la señal en un 100% respecto a tecnologías anteriores se incrementa la capacidad de usuarios concurrentes de 100 usuarios que se tenían anteriormente en tecnologías como wifi 5 hasta 400 usuarios concurrentes con tecnologías actuales de wifi 6 inclusive ya hay access point que soportan hasta los 1000 usuarios concurrentes y también se incrementa precisamente el ancho de banda por usuario que anteriormente pues estaba manejando un aproximado de 2 a 6 megabits por segundo en tecnologías anteriores como wifi 4 o wifi 5 y pues ahorita precisamente ya estamos manejando anchos de banda de fácil hasta 10 gigabits por segundo dependiendo del dispositivo que se conecte el siguiente punto es precisamente la tecnología única de la industria con la que cuenta Huawei que es la tecnología Smart Radio en este caso pues con Smart Radio precisamente se tiene un roaming sin pérdida no existe pérdida de paquetes cuando un usuario pasa de un access point a otro se tiene un 30% de mejora en el performance de aplicaciones y servicios de voz y videoconferencias etcétera se reduce la latencia a menos de 10 milisegundos con lo cual pues ya no tenemos cortes como solíamos tener con tecnologías inalámbricas anteriores el siguiente punto pues es precisamente la parte de la flexibilidad para aplicaciones de internet de las cosas en este caso tenemos una arquitectura convergente entre IoT y Wi-Fi reduciendo precisamente el costo total de la red en un 50% anteriormente pues en muchos casos de IoT teníamos que comprar nuestro access point y aparte de nuestro access point teníamos que comprar nuestro gateway de IoT que funcionara con RFID que funcionara con CIFI y en este caso pues con Huawei podemos integrar estas dos tecnologías a nuestro mismo access point sin ningún problema el siguiente punto pues es que todos los access point de Huawei hasta el más sencillo cuentan con Bluetooth 5.0 soportando precisamente varias tecnologías como puerto sería el Bluetooth y como ubicación por medio de Bluetooth por lo cual si por ejemplo nosotros tenemos usuarios conectados a nuestra red inalámbrica por medio del Bluetooth vamos a poder saber dónde está ubicado el usuario con nuestro sistema de administración en este caso pues son las principales características de la tecnología Wi-Fi 6 y de Huawei en específico con la tecnología de Smart Radio y pues ahora vamos a hablar de producto en este caso vamos a hablar del access point estrella de gama alta de Huawei este es el access point Air Engine 8760 X1 Pro más que memorizar toda la diapositiva para el tema de examen les invito que recuerden precisamente lo que está marcado en azul y en negritas en este caso por ejemplo en el access point 8760 X1 Pro tenemos 16 spatial streams o espectros espaciales tenemos un ancho de banda de hasta 10.75 gigabits y en los modos de radio que es precisamente el arreglo de antenas que se puede llegar a tener en estos access points podemos tener precisamente el modo de radio de 4 más 8 más un radio independiente para escanear aquí nos referimos con 4 más 8 4 canales del radio enfocados a la banda de los 2.4 gigahertz 8 canales del radio enfocados precisamente a la banda de los 5 gigahertz y el independent radio for scanning pues es precisamente un radio independiente a estos dos que se encarga de escanear o hacer un análisis de espectro de toda la red para que cuando detecte algo que pudiese hacer interferencia con los radios que tenemos operando los cambie de canal para que no tengamos cortes o interferencias esto es lo importante a memorizar de este access point otras cosas importantes a memorizar son las interfaces que tiene tiene dos interfaces 10 gigabits de internet por cobre que soportan POE con lo cual podemos darle redundancia al access point en caso de que se corte uno de los cables el otro está funcionando y pues también pues se ocupan las interfaces como bonding es decir que nos están llegando 20 gigabits al access point y con eso pues sin problemas podemos cubrir los 10.7 gigabits que tiene de ancho de banda el access point otro punto importante es precisamente la parte de su interfaz de fibra óptica tenemos dos interfaces de fibra óptica a 10 gigabits precisamente viendo integrar tecnologías como un cable híbrido entre entre fibra y ethernet que cada vez están haciendo más comunes y en que consiste este cable híbrido este cable híbrido pues es como un cable de siamés en el que viene el mismo cable de fibra óptica con el cable de par trenzado se conecta la parte de alimentación de las expo se realiza por medio de poe con el cable de cobre y la parte de la transmisión de datos se realiza con fibra óptica dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva como les digo aquí lo importante es memorizar lo que o no memorizar tenerlo en cuenta para el examen lo que viene marcado en azul aquí nos hablan más a detalle de todo el access point pero van a tener la presentación para consultarla a detalle a ustedes pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos la comparativa entre los access point anteriores de Huawei que son todos los que están del lado izquierdo y los nuevos access points en este caso aquí esta presentación es del 2020 apenas iban a ser lanzados pero ahorita ya están más que lanzados ya son equipos que se están comercializando sin ningún problema tenemos la parte del modelo de gama alta modelos de gama media modelos para montaje a pared este modelos económicos y también tenemos los modelos para outdoor en este caso pues aquí pueden ver de manera muy general el arreglo de radio que tienen cada uno de los access points y por si les llega a aparecer alguna pregunta de otro access point que no sea este la respuesta la van a encontrar aquí en esta parte de aquí por ejemplo la parte de los radios que tiene el arreglo de antenas que es como lo manejan aquí el radio modes aquí están de este lado para que lo tengan como referencia con eso concluiremos la parte de wifi voy a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta respecto a este tema y cuál es el alcance de cobertura de los access points de wifi 6 pues más que alcance de cobertura depende del escenario en el que simplemente realmente una mentira que han hecho muchos fabricantes o muchos o muchos integradores es decir que un access point tiene cobertura de 100 metros 200 metros 300 metros todo depende del lugar en el que se instale si a lo mejor tenemos muros de concreto muros de madera muros de cristal eso va a reducir el alcance porque al fin y al cabo son microondas no es como un cable que tiene un alcance fijo sino que se puede ver limitado por lo que tengamos alrededor de este si si quieres hacer por ejemplo este un análisis para ver cuántos access points necesitarías este colocar para un edificio para una instalación te recomiendo recurrir precisamente herramientas como WLAN Planner que es el caso de Huawei es una herramienta gratuita para el diseño de redes inalámbricas o en su defecto herramientas de uso común que no son de Huawei sino por ejemplo el Cajau que sirve para precisamente el diseño de redes inalámbricas por medio de mapas de calor tú solamente ingresas la cantidad de decibeles que tienen las antenas del access point y pues ya con ello precisamente puedes tener una medida aproximada de cuánto de cuánto alcance podría tener el access point respondiendo a otra pregunta ¿en qué se diferencia un access point del switch? el access point es lo que luego coloquialmente llamamos como antena y pues como tal solamente nos da una señal inalámbrica el switch es la caja con varios puestos a los que conectamos cables la principal diferencia es que el switch es para conexiones cableadas y la antena es para conexiones inalámbricas Joel nos pregunta WLAN planer se puede ocupar sin una licencia anteriormente traté de utilizarlo pero era obligatorio ingresar la licencia lo que pasa es que la versión de WLAN planer para escritorio ya no existe busca en google service turbo cloud lo escribo aquí igual y pues precisamente es una de las herramientas de huawei ahí dentro de service turbo cloud encontrarás WLAN planer y solamente tienes que aplicar por permisos con que ya tengas una cuenta registrada en huawei le vas a dar clic sobre WLAN planer te va a pedir llenar una forma para que apliques los servicios a los permisos dices para qué empresa eres para qué lo vas a ocupar tal tal y por lo general en un plazo de 24 48 horas ya te habilitan la plataforma creo que son todas las preguntas por la parte de wifi entonces continuamos con los switches de data center y pues para no ahondar tanto en el tema voy a irme un poquito más rápido acá las oportunidades de venta de los equipos de switches de data center son básicamente casi las mismas que las que teníamos en los switches de campus es para gobierno educación salud enterprise ISPs energía carriers y finanzas esas son las oportunidades de venta con eso pues precisamente sabemos más o menos a qué tipo de mercados enfocar precisamente la parte de switches de data center de Huawei obviamente un switch de data center no se lo vamos a vender a una pequeña o mediana empresa pues no es el caso realmente para empresas mucho más grandes pasamos a la siguiente diapositiva nos hablan un poquito de los premios y esta es muy importante que la tomen en cuenta porque de las como 6-7 preguntas que me tocaron en el último examen de los switches de data center crecerán de esta diapositiva entonces vamos a hablar un poquito de ella la cuota de mercado que maneja Huawei con switches de data center es del número 1 en China y del número 3 en el mundo en la cuota de mercado global crecimiento Huawei es el número uno por cuatro años consecutivos lo que significa que ha ido creciendo conforme han pasado los años se han instalado más de 32.000 switches CE12800 han sido vendidos a través del mundo y se han dejado con más de 7.800 usuarios finales en 120 países los premios que tiene esta tecnología en el caso de las premiaciones o reconocimientos del cuadrante mágico de Gartner tenemos precisamente que los switches de data center se estaba acercando a la parte de líderes está como challenger ya casi llegando a la parte de líderes en el cuadrante mágico de Gartner y en el 2017 pues ya este en el 2017 apenas estaba creciendo como challenger por parte de de Forrestar precisamente tenemos la estamos posicionados como líderes dentro de la plataforma de redes definidas por software para redes de centro de datos y por la parte de Gartner Perk Insights Consumer Choice la solución de data center de Huawei está premiada precisamente por este reconocimiento en el año 2019 entonces esta diapositiva si tenganla muy en cuenta para cuando estén preparando su examen porque si mínimo dos preguntas de esta diapositiva les hacen entonces para que lo tomen en cuenta pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver la solución de Huawei Cloud Fabric que se gestiona a través de iMaster que es este sistema de administración que les contaba y lo importante a recordar de esto es iMaster NCE nos ofrece una red autónomamente dirigida Autonomous Driving Network y esto es porque una pregunta les va a preguntar con qué podemos lograr una red autónomamente dirigida con iMaster o qué nos ofrece iMaster una red autónomamente dirigida estas son como que muy simples las preguntas pero pueden cambiar un poquito la estructura el siguiente punto a memorizar es que precisamente engloba las características de Cloud Engine 16800 y precisamente entre sus características tenemos que es un centro de datos para largas o amplias capacidades otro punto importante una red que hablaste muy rápido y me entendí una red que dirigida autónomamente dirigida autónomamente dirigida autónoma puedes repetir esa parte por favor que no me quedó para nada claro sí claro pues básicamente a lo que nos referimos con una red autónomamente dirigida esa que es una red que en cierta medida se administra por sí sola a través precisamente del sistema de administración que en este caso es iMaster como lo puedes ver aquí en la diapositiva marcado de rojo ASPE la red opera de manera autónoma sin tanta intervención del administrador de la red y pues a eso es a lo que nos referimos otro punto importante precisamente de esta solución es que tenemos la parte de la operación y mantenimiento inteligente 1.3.5 el modelo o el esquema 1.3.5 esto se los pueden llegar a preguntar y vas en qué consiste la operación de mantenimiento inteligente 1.3.5 que es esta que está aquí al ladito del logo de iMaster es una falla se descubre en menos de un minuto se localiza en menos de tres minutos y se rectifica en menos de cinco minutos todo esto se hace a través precisamente del sistema de administración les pueden llegar a preguntar en el examen a qué se refiere el esquema 1.3.5 de operación y mantenimiento inteligente y precisamente pues aquí está la respuesta esta no está marcada en rojo porque no sé por qué no la haya marcado en rojo Huawei pero si lo recuerdo haberlo visto en algún examen entonces pues igual es importante tenerlo tenerlo en cuenta dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva aquí les recomiendo pues centrarse directamente en los modelos que están marcados en rojo este si bien son bastantes los modelos que nos aparecen los que marcan en rojo Huawei pues es por algo es porque precisamente son productos que quieren impulsar y precisamente son los que meten en los exámenes entonces por ejemplo tenemos el equipo Cloud Engine 6881E 48S6 CQ el cual integra interfaces a 10 giga y 25 gigabits y es un switch top of the rack o tor es un nuevo modelo y pues de esto les pueden llegar a preguntar el modelo Cloud Engine 6881E 48S6Q integra puertos a 40 gigas verdadero o falso y pues por ejemplo nosotros aquí estamos viendo que no dice nada de 40 gigas solamente dice de 25 y 10 gigas entonces respondemos en base a lo que vemos en la diapositiva existen varios modelos de switches de data center la serie 16800 la cual es completamente modular bastante similar a la que vimos en los switches de campus cuenta con redundancia en todos componentes de red desde fuentes de alimentación ventiladores tarjetas de control y tarjetas de servicio en este caso pues ya este dependerá precisamente de las necesidades que ustedes tengan podrán optar precisamente por el 16804 el 16808 o el 16816 de igual manera para los switches de acceso tenemos la familia 6881 la cual es precisamente para aplicaciones top of the rack y también tenemos la familia 6863 y la familia 6820 en este caso igual son para aplicaciones top of the rack pero precisamente en el caso de la familia 6820 el protocolo de VXLAN no es soportado entonces adicional lo que viene marcado en rojo con el 6881 les recomiendo que también le pongan atención a este equipo que no soporta VXLAN porque puede que les lleguen a preguntar al respecto de dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y nos hablan de la familia de switches C12800 los puntos importantes a considerar dentro de estos equipos es lo que viene marcado en rojo no nos van a preguntar por ejemplo de cada modelo la capacidad de switching o el forwarding lo que nos van a preguntar en general es la capacidad de switching del equipo y esto es por ranura es de 1032 terabits por segundo en las line cards o las tarjetas que soporta pueden ser de distintos tipos que son de 10 40 y 100 gigabits tenemos el ultra large buffer que es precisamente la tecnología para paquetes de de alto tamaño que soporta paquetes de hasta 4 de hasta hasta 24 gigabits y tiene hasta 4 millones de entradas FIP por cada por cada tarjeta de servicio por cada line card por último tenemos transceivers a 100 gigabits con hasta 80 kilómetros de distancia con lo cual logramos altas distancias de transmisión en la parte de la arquitectura y esta es muy importante que la recuerden porque esta es todo y 90% seguro que se las van a preguntar literal tal cual está escrito aquí les van a hacer una pregunta ¿cuál es la arquitectura de los switches Huawei C12800 Close Architecture Self Switching BioQ Undistributed Large Buffer que es precisamente la arquitectura de tipo close el switch el switcheo de tipo de celda el BioQ y un buffer distribuido realmente pues no es mucho lo que les preguntan de switches de data center de hecho de lo que de lo que menos viene en el examen es de los switches de data center los temas que tendrían que estudiar más son los de switches de campus y wifi pero pues lo que les pueden llegar a preguntar yo creo que aquí en esta parte en esta diapositiva igual se van a encontrar como con otras dos o tres preguntas entonces pues para que lo tomen en cuenta y pasamos a la siguiente diapositiva ya tenemos el portafolio extendido de todos los switches de de data center de Huawei divididos entre los switches de core y los switches de acceso no ahondaré cada uno de los switches porque son bastantitos y la verdad es que no nos van a preguntar por ellos pero pues lo pueden tener como material de referencia precisamente para cuando ustedes quieran hacer un requerimiento con algún switch o algo por el estilo tengan una idea de todas formas por regular el escenario que siempre pasa es que algún partner llega con el mayorista y le dice necesito un switch de data center de 48 puertos a 100 gigas y por lo general es tarea del ingeniero de preventa del mayorista o del product manager del mayorista pelearse con los modelos entonces ahí si no les recomiendo tanto memorizarlos porque la verdad es que en este caso por ejemplo no les van a preguntar de ninguno pero pues es bueno para que lo tengan como material de referencia dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y llegamos a los productos routers de Huawei voy a revisar de manera bastante rápida el chat para ver si no hay alguna duda o comentario no al parecer no hay dudas o comentarios entonces pasamos a la siguiente diapositiva y pues este es precisamente la parte de routers de acceso de Huawei en este caso los principales escenarios en los que se pueden aplicar los routers de acceso de Huawei es para la parte de gobierno la parte de finanzas la parte de enterprise y la parte de retail este en este caso podemos hacer distintos aplicaciones como aplicaciones Soho o Small Business con un router o un gateway bastante pequeño que nos ofrezca conexión a internet hacia un MPLS o una VPN para conectarnos hacia un corporativo podemos también ocuparlos ya para una sucursal mediana o pequeña pero ya más grande que un escenario Soho de igual manera conectarnos a través de MPLS a través de VPN a través de Z1 hacia un corporativo para sucursales grandes igual ya sea como para recibir conexiones desde otras sucursales o su defecto para conectarse hacia una sucursal más grande o sino también para funcionar como un HA o un punto de demarcación en caso de que el punto principal falle y por último pues la red corporativa con la cual recibimos todas las conexiones aquí nos proponen precisamente unos distintos escenarios y para cada distinto escenario nos proponen algún equipo obviamente dependiendo del tamaño de la red que se muestra en el diagrama pues va a ser precisamente el equipo que nos proponga dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva aquí más que memorizarse todo el diagrama de arriba memoricen o tengan en cuenta los escenarios de aplicación de esos equipos que son gobierno finanzas enterprise y retail dicho esto pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los principales puntos de venta que tenemos en los productos AR de Huawei el primero pues son funciones mucho más comprensivas tenemos tecnologías únicas integradas dentro de los routers que son precisamente la parte de routing la parte de switching la parte de voz seguridad wireless ya sea como controladora inalámbrica o con router pequeño que tenga wifi integrado y BPL en este caso precisamente aquí nos hablan más a detalle de cada tecnología realmente les van a preguntar cuáles son las 6 tecnologías que vienen integradas en los equipos de Huawei y ya ustedes solamente responden la tecnología no les van a preguntar cuáles son esas tecnologías el segundo punto de venta importante para estos productos de Huawei es precisamente la parte de un router mucho más confiable tenemos confiabilidad a nivel de dispositivos otorgando precisamente la parte de tarjetas de control o SRUs dobles para que en caso de que falle alguna se tenga la otra y no dejemos de operar tenemos reemplazo hot swapping en todos los componentes aquí nos referimos a hot swapping a reemplazo en caliente que no se tiene que apagar el equipo sacar de operación para hacer el reemplazo tenemos redundancia de ventiladores y módulos de alimentación fuentes de poder para que en caso de que algún ventilador o alguna fuente de poder se dañe la podamos cambiar y que esto no imparte nuestra operación también tenemos confiabilidad a nivel de red en este caso podemos implementar respaldo de enlaces y balanceo de cargas podemos aplicar smart policy routing y podemos crear asociaciones entre distintos hosts para hacer una topología de de hub para que en caso de que uno de los puntos de la red caiga se regenere y se dirija el tráfico hacia otro punto entonces precisamente esos son los niveles de confiabilidad por último la confiabilidad a nivel de servicio tenemos seguridad y defensa en este caso se pueden integrar muchas funciones de firewall a los routers de huawei y también tenemos visibilidad y control de aplicaciones en este caso ustedes a través de una licencia pueden añadir funciones de firewall como el antivirus filtrado de contenido ips sandbox etc a través de una licencia y pues tienen un router y firewall a la vez por último pues una administración mucho más conveniente se puede realizar una configuración sin necesidad de personal capacitado se puede aprovisionar a través de tr069 que es un protocolo de aprovisionamiento se puede aprovisionar a través del sistema de administración de red que puede ser un e-site puede ser un i-master o puede ser el mismo sistema web que trae en medio del router el siguiente punto pues es que se puede hacer un despliegue de tipo batch o de tipo plantillas con una memoria flash un USB que pues como les decía no requiere un entrenamiento especializado o un ingeniero super certificado sino que ya lleva en la plantilla de la configuración en la USB y se carga de manera automática al router el siguiente punto pues es precisamente la administración a través del sistema web del router se puede también administrar por ahí para evitar precisamente la línea de comandos y pues a última si si ustedes son fan de administrar a través de línea de comandos y meter este los comandos pues nunca se descarta esa opción entonces dependiendo de del escenario pues pueden seleccionar la opción que más les sea conveniente para realizar un despliegue más rápido de la red estos son los principales puntos de venta de los equipos routers de Huawei lo que se deben llevar aquí para el examen son las seis tecnologías integradas la confiabilidad que es la parte de que soporta doble fuente de alimentación doble SRU este y la parte de Zero Touch Configuration prestenle especial atención porque les pueden llegar a preguntar qué tipo de protocolo se ocupa para aprovisionar los routers de Huawei o cosas por el estilo dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos otra serie de routers que son los routers de acceso enfocados en aplicaciones IoT tenemos sus principales puntos de venta en este caso el primero es que tiene interfaces abundantes tiene más de 17 tipos de interfaces que pueden ser precisamente interfaces de tipo industrial PLC RS485 RS232 Wi-Fi y LTE se puede precisamente tener un acceso confiable y remoto a través de la red de estos equipos y pues con tantas interfaces industriales precisamente facilitan la transmisión de redes se pueden ocupar en escenarios como automatización de vías de comunicaciones automatización de semáforos de sensores etc entonces son equipos muy dedicados a la parte de IoT el siguiente punto pues es precisamente la parte de una fuerte adaptación al ambiente estos equipos son de tipo industrial por lo cual tienen una operación de menos 40 hasta 70 grados resisten interferencias electromagnéticas y no cuentan con ventiladores en su diseño para que precisamente el tema de que se descomponga un ventilador no haga que deje de operar el equipo de igual manera pues tiene precisamente la parte de certificación IP54 con lo cual pues no van a tener problemas para instalarlo en cualquier tipo de escenario como los que se muestran aquí en las imágenes desiertos tundras etc pues no no van a tener ningún problema el siguiente punto de venta pues es precisamente una inteligen una mayor inteligencia en los servicios se pueden tener containers incluidos dentro de los routers para desarrollar aplicaciones customizadas se tiene una arquitectura abierta con estándares para integrar con SDK y con APIs para precisamente integrarse con aplicaciones que ustedes tengan para el monitoreo de todos estos equipos IoT que tengan conectados y por último pues tenemos una administración más conveniente precisamente tenemos terminales tenemos gateway aplicaciones para todo tipo y se puede realizar un despliegue a manera de plantillas por medio de memoria o ACV con lo cual pues nuevamente no necesitas un personal super calificado para instalar dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y pues aquí ya nos hablan de las principales características de los routers no me voy a enfocar a explicar cada uno de estos routers porque pues ya este nos vamos a ver más adelante en un concentrado con todos los equipos pero lo que sí les recomiendo que tomen en cuenta para cuando ustedes estén estudiando para el examen es en qué escenario recomiendan cada router si para un small branch nos recomiendan una RC51 tómenlo en cuenta si para un HQ que es un corporativo o una sucursal bastante grande pues nos recomiendan el 7300 tómenlo mucho en cuenta para que tengan un buen examen las principales características de los routers son que tienen un alto performance tienen un performance tres veces superior a la industria y un punto importante es que todos los routers de Huawei ya están listos para SD1 tienen hiperconvergencia se puede realizar el despliegue de red con menos dispositivos por sucursal ¿por qué? porque tenemos equipos que ya integran la parte de servicios de Ethernet de puertos Ethernet la parte de Wi-Fi e inclusive también integran la parte de puertos para LTE o telefonía también tenemos una administración y mantenimiento simplificada se puede desplegar este tipo de equipos en minutos a través de Zero Touch Provisioning se puede también configurar a través de su sistema web embedido y el último punto que es uno de los más importantes es que todos los routers que maneja Huawei son diseños desde propietarios de Huawei no integramos chips por ejemplo ARM de otros fabricantes por lo cual las vulnerabilidades del día cero están mucho más controladas que con otros fabricantes que integran chips de tipo ARM Cortex ARM de Qualcomm o de otros fabricantes que al fin y al cabo son más propensos a tener vulnerabilidades de día cero dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y como les decía pues aquí ya nos hacen una explicación más a detalle de todos los routers para escenarios de grandes aplicaciones como puede ser un corporativo o una sucursal bastante grande tenemos precisamente los routers AR6300 y el AR6280 estos equipos en el caso del 6300 es de 3 unidades de rack en el caso del 6280 de 2 unidades de rack son equipos completamente modulares por los cuales ustedes determinan que tipo de interfaces van a ocupar pueden ser interfaces en giga videotermenera por cobre o por fibra pueden ser interfaces de tipo jipon de tipo dsl de tipo e1 t1 etc para sucursales remotas o pequeñas perdón sucursales medianas o pequeñas tenemos la línea de routers AR61 que es el 6120 6121 6140 9G2AC y 6140 16G 4G en este caso al igual que los equipos anteriores son equipos complementizables en la parte de las interfaces como pueden ver traen unas interfaces fijas que son estas aquí abajo pero en la parte de arriba se movió la diapositiva en la parte de arriba precisamente tienen módulos para integrar más interfaces de las que ustedes requieran pueden tener interfaces en cobre en fibra de jipon de e1 t1 lte etc dependiendo de sus requerimientos para para sucursales o empresas pequeñas tenemos precisamente la parte de los routers que son de forma de escritorio se pueden adquirir sus orejas para montaje rack o se pueden mantener sobre un escritorio y esto de los routers AR 650 que son el 651 el 651C 651W y 657 en el caso del 651C es un equipo completamente fijo no soporta expansión de interfaces en el caso del 651 pues si soporta una expansión para el lte en el caso del 651W ya tiene la parte de wifi y lte integrada y por último agradecer wifi y lte un favorzote creo que alguien tiene abierto su micrófono si nos puede ayudar a apagarlo por favor o si tiene una duda que nos la comente gracias pasamos a las gracias este por último pues vamos con los routers más pequeños los routers de la familia AR610 que pues son routers bastante más tradicionales tirándole al escenario de de casa o muy muy pequeña empresa que son routers que ya tienen servicios integrados en este caso el AR611W que tiene interfaces Ethernet y Wi-Fi el AR617W que tiene Wi-Fi Ethernet y voz y por último el AR617W el cual tiene Ethernet Wi-Fi LTE y voz en el caso de los equipos AR610 ya no soportan expansiones por lo cual son interfaces fijas dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva aquí tenemos una comparación del lado izquierdo los modelos anteriores de Huawei del lado derecho tenemos los modelos más actuales entonces pues si ustedes estaban familiarizados con alguno de los modelos viejos y no conocen muy bien los actuales aquí tienen la tabla de cual reemplaza cual para precisamente que lo tengan como referencia en el examen no es como que te vayan a preguntar que que modelo reemplaza cual modelo sino que más bien es este más bien es un tema de de conocimiento general no no te lo vayan no te lo van a preguntar en el examen es un tema más de referencia dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y esta diapositiva si se las pueden llegar a preguntar aquí tenemos una un mapeo entre modelos de Cisco y modelos de Huawei en específico de que les pueden llegar a preguntar es del ISR 4461 de Cisco y la pregunta puede ser del tipo ¿qué modelo de Huawei complete contra el Cisco ISR 4461 basándonos en información que tenemos en esta diapositiva es el AR6300 así como puede ser del ISR 4461 puede ser de cualquiera de los otros routers que están enlistados en esta diapositiva y pues como pueden ver tienen su equivalencia a Huawei Cisco entonces les recomiendo no memorizarla pero sí tenerla de referencia para que puedan hacer un buen examen yo creo que unas dos preguntas de este tipo de 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 cuál compite contra cuál si se pueden llegar a encontrar en el examen dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y pues vamos a la parte de los routers de core antes de continuar quisiera saber con ustedes si no existe alguna duda o comentario a partir de cuándo podemos agendar el examen desde hoy inclusive terminando puedes registrar agendar tú mismo el examen ahorita Rocío les va a explicar cómo agendar el examen y pues ustedes mismos seleccionan la fecha en la que quieren agendar el examen mejor dicho en la que quieren realizar el examen sin ningún problema gracias aquí en el chat nos preguntaban cuál es la diferencia entre un router y un switch la diferencia entre un router y un switch de manera muy general es que un router trabaja en la capa 3 del modelo OSI y un switch trabaja en la capa 2 es decir que un router ya soporta protocolos de enrutamiento ya soporta funciones más avanzadas para direccionar el tráfico hacia ciertos puntos y un switch o conmutador solamente se encarga de reenviar información que viene precisamente desde un switch oiga desde un router dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poco de los routers de core y las principales oportunidades de venta como son equipos muy específicos no son tantas oportunidades de venta son pocas el primero es para proveedores de servicio de internet o ISPs el segundo es para gobierno el tercero es para energía y el cuarto es para transporte como les indicaba pues no son muchas las oportunidades de venta ya que son equipos muy específicos entonces pues pasamos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los principales puntos de venta de los routers de core de por favor podrían por ahí cerrar el micrófono por favor gracias continuamos el punto de venta número uno es precisamente una alta velocidad y confiabilidad en la red precisamente dentro de los switches de perdón dentro de los routers de core de Huawei tenemos capacidades de hasta 14.4 terabits por slot en específico en la serie N8000 tenemos precisamente el primer chip 1TNP que precisamente nos permite llegar a conexiones de 400 GB por segundo tenemos una confiabilidad del 99.999% y en este caso tenemos una protección de 50 milisegundos para el caso de switch over en caso de que se caiga el tráfico de un equipo o una interfaz y se pase a otra el siguiente punto pues es precisamente una arquitectura simple tenemos precisamente la parte de PCM para la parte de de integraciones tenemos la parte de SRVPN para encapsulación de tráfico y simplificación de protocolos tenemos la primera el primer router de core en la industria que soporta puertos de 400 GB bits y pues por último una fácil operación y mantenimiento podemos aprovisionar este equipo este tipo de equipos en minutos a través de iMaster NSIP tenemos tenemos recolección de datos a través de telemetría para precisamente tener un analítico más a detalle de lo que está sucediendo en la red en todo momento y también tenemos flujo basado en tiempo real con lo cual precisamente tenemos un resumen de todas las estadísticas de servicio bastante cercanas a lo que está pasando al segundo y una rápida respuesta a problemas que pudiesen existir en la red dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y aquí pues más que ahondar en esta diapositiva estos son casos de éxito entonces no les recomiendo ahondar tanto aquí por ejemplo tenemos el caso de éxito de LGU que es un proveedor de servicios en Corea que aumentó su ancho de banda 10 veces con este tipo de soluciones en el caso de China Unicom y perdón China Mobile se logró latencias precisamente de 15 y 20 milisegundos en distancias bastante largas y también se está manejando toda la red eléctrica de China Software Power Grid que es un proveedor de energía eléctrica allí en China y por último la parte de integración de Sci2Cloud China Unicom precisamente puede precisamente realizar conexiones Site to Cloud que es precisamente conexiones desde una empresa directamente hacia un proveedor de servicios dígase Alibaba Cloud dígase Amazon Web Services etcétera una conexión en menos de dos días precisamente desde la Amazon y sin necesidad de tantas complicaciones para la parte de la implementación dicho esto pues pasamos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver como tal los modelos aquí nos hablan si se dan cuenta si son observadores de que les he dicho que se fijen en todo lo que está marcado de rojo pues aquí todos los modelos nos los marcan de rojo literal lo que les pueden llegar a preguntar son estos datos que vienen específico abajo que es precisamente la la parte de las line cards en este caso nos pueden llegar a preguntar la parte de la capacidad de conmutación de sus line cards por ejemplo en el n8000 x8 y el x4 es el 14.4 terabits por slot este en el caso del net de ng9000 es de 80 terabits por cast por chasis y pues este realmente no es mucho lo que nos pueden llegar a preguntar de estos equipos si los pueden llegar a preguntar de cualquiera pero solamente los datos que están aquí en esta hoja a que se refieren con 5u se refieren a por ejemplo en el caso del net engine 8000 m14 son las unidades de rack que ocupa si un equipo dice 5u ocupa 5 unidades de rack si un equipo dice 3u ocupa 3 unidades de rack si un equipo dice 2u ocupa 2 unidades de rack este también lo que nos pueden llegar a preguntar es la profundidad del equipo para el montaje de rack si se dan cuenta pues en el caso de los equipos que vienen con esa información son de los que les pueden preguntar en el caso del net engine m14 y del m8 es de 300 milímetros en el caso del 40e es de 220 realmente no nos no nos van a preguntar preguntas técnicas sobre el producto sino sus características de tamaño a lo mejor y la capacidad de switching pero literal es lo que viene aquí nos pueden llegar a preguntar no nos van a preguntar por ejemplo qué tipos de interfaz soporta porque no viene aquí entonces para que lo tomen en cuenta para preparar su examen la verdad es que el examen a veces se espanta un poquito por tantas cosas que se ven pero está alcanzable solamente es que le den una o dos repasadas estas diapositivas antes de hacerlo dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos un mapeo entre las versiones anteriores de los routers y las versiones actuales con sus versiones de software realmente aquí no les van a preguntar de qué modelo anterior reemplaza el nuevo modelo o así sino que simplemente igual es como dato para que ustedes lo tengan como consulta si anteriormente trabajaban con algún router de Huawei lo van a renovar para que sepan por cuál renovarlo dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y pues ya es el último tema son precisamente los productos de ciberseguridad de Huawei en este que tenemos en los productos de seguridad de Huawei la primera es precisamente firewalls de siguiente generación para reventas de carriers que es precisamente cuando nosotros contratamos un enlace dedicado con un carrier o algo así muchas veces nos ofrecen la oportunidad de instalarnos un firewall o algo por el estilo entonces nosotros precisamente como Huawei una de las oportunidades de esa es acercarnos a los carriers y ofrecerles los firewalls el siguiente punto pues es precisamente seguridad para centro de datos tenemos tanto firewalls como equipos anti DDoS para la parte de data centers tenemos la prevención de ataques de DDoS para ISPs y data centers y por último que es el escenario más común seguridad en redes de campus estos son las cuatro estrategias oportunidades de venta que se tienen para esta línea de productos de seguridad y dicho esto pasamos a la siguiente diapositiva los principales puntos de venta en este caso por ejemplo para los productos anti BBOs los principales puntos de venta es buscar oportunidades en proveedores de servicio en data centers de la banca y en juegos online que es precisamente donde podemos competir contra fabricantes como hardware o hardware este acercarse a proveedores de servicios o msp para precisamente ofrecer este tipo de soluciones y pues en general este estos son en la parte de antivideos no es como que sea un producto que se venda para redes de campus o para el usuario final sino que más bien es un producto enfocado para proveedores de data ccp etc en el caso de next generation firewall que es precisamente los firewalls como tal pues ese sí se puede enfocar más a la parte de usuarios finales o usuarios más comunes pues el principal foco es enfocarse en institutos de educación bancos gobiernos que requieren un alto número de firewalls que solamente tenga la parte de ab ips y url filtering en este caso nosotros podemos personalizar lo que se le quiere dar no es como que podemos ofrecer la licencia que integra toda la protección o podemos solamente vender la parte de antivirus la parte de ips o la parte de filtrado de contenido por separado como el cliente lo desee nosotros lo podemos vender el siguiente punto pues es precisamente trabajar dentro de redes de campos para ganar más consumidores y mejorar la marca de seguridad de Huawei ya que pues hasta hace unos años no era muy conocida este y por último buscar este distribuidores hacer pláticas del producto etcétera como les decía y como ya vimos en la anterior diapositiva se puede ofrecer para en el caso de antirineos para ISPs para gobierno y para bancos también para la parte de industria energética y la industria de manufactura dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar precisamente acerca de de HiSEC que es la plataforma de ciberseguridad de Huawei la cual abarca todos los productos de ciberseguridad de Huawei las principales características de HiSEC tenemos una detección inteligente con un 99% de efectividad ante amenazas desconocidas tenemos un manejo inteligente de la seguridad tenemos un nivel de responsabilidad de segundo nivel en el cual precisamente la red y el dispositivo de seguridad trabajan en colaboración que es precisamente lo que les comentaba hace rato en los switches de ECA con lo cual precisamente se encripta el tráfico de punta a punta y se aíslan precisamente las amenazas que no salgan de donde están por ejemplo si están en una bilan que no salgan de esa bilan por así decirlo para disminuir el impacto que pudieran causar a la seguridad de la red por último tenemos el siguiente punto que es una operación y mantenimiento inteligente tenemos un 80% de ahorro en costos de operación precisamente basado en en el mapeo automático de servicios y pólizas hacia los usuarios nosotros podemos tener un firewall central en el corporativo de la red o en el punto central de la red y en los distintos puntos de demarcación de la red dígase sucursales dígase oficinas adicionales etcétera podemos replicar esas esas políticas de seguridad precisamente ahorrando el tiempo que gastamos en configurarlas desde cero dicho esto pues pasamos a la siguiente diapositiva y pues realmente como pueden ver el portafolio de soluciones de Huawei está de seguridad está muy definido para la parte de datacenter y para la parte de redes de campos para la parte de redes de datacenter tenemos un modelo de firewall el cual es el USG 9500 en este caso es un firewall completamente modular el cual precisamente dependiendo de las necesidades que pide el cliente va a ser su tamaño puede llegar a ofrecer precisamente hasta dos terabytes de seguridad de capacidad para la parte de redes de datacenter para la parte de antivideos para protegernos precisamente este tipo de ataques de denegación de servicio tenemos en primera instancia para datacenters pequeños o inclusive para una página web bastante concurrida de alguna integridad de gobierno o algo así que no sea tan grande tenemos el antivideos 1825 el cual precisamente nos ofrece 20 gigabytes de throughput y ya dependiendo si queremos un antivideos para una red de datacenter mucho más grande tenemos la solución antivideos 8000 la cual precisamente soporta throughput de entre 40 hasta 2 terabytes por segundo dependiendo de la configuración y el requerimiento del cliente para la parte de sandbox en el caso de datacenter tenemos un sandbox físico el cual es el firehunter 6000 en este caso pues es un sandbox completamente físico que nos permite tener una completa protección del datacenter y para la parte de toda la integración de estos servicios tenemos la plataforma de big data security que es enfocado precisamente en la parte de datacenter a la parte de redes de campus tenemos todo lo que son los firewalls de siguiente generación realmente en el caso de redes de campus no vendemos sandbox o no vendemos equipos de dios porque estos servicios se integran dentro de los firewalls de campus ya que necesiten un equipo dedicado por el tamaño de la red para pequeñas sucursales pequeñas aplicaciones tenemos la serie USG 6510C y la 6530 las cuales tienen un rendimiento de entre 10 y 4 gigabits por segundo dependiendo del modelo para sucursales un poco más grandes campus pequeños campus medianos tenemos precisamente las series USG 6525 6555 6565 y 6585 las cuales precisamente tienen un throughput de 2 a 8 gigabits por segundo estos ya no son unos firewalls de escritorio ya son de montaje rack y ocupan una unidad rack ya para redes más grandes para redes grandes de campus o inclusive para pequeños data center tenemos precisamente firewalls de la serie USG 6635 y 6655 y también de la serie USG 6615 y de la serie 6625 en este caso dependiendo del modelo tienen un rendimiento de entre 10 y 40 gigabits por segundo y todos estos equipos son en una unidad de rack todos estos equipos se administran a través de la plataforma de seco manager que viene integrado dentro de iMaster o en su defecto se pueden administrar de manera individual ya uno por uno dentro de la misma plataforma de seco manager tenemos una herramienta que se llama e-log la cual precisamente nos permite hacer analíticos y reportes históricos de todas las amenazas que se han tenido dentro de nuestra red de firewalls dicho esto pasamos a la siguiente diapositiva y pues aquí está el portafolio completo de switches y todas sus capacidades les podrían hacer una o dos preguntas de los modelos en cuanto a capacidades entonces les recomiendo tener este tener en cuenta la la diapositiva completa perdón ¿podría hacer ese micrófono o alguien iba a preguntarlo? ok precisamente como les comentaba aquí está el portafolio de soluciones completa de firewalls de huawei vienen distintas capacidades distintos puertos que manejan etcétera puntos importantes a mencionar en cuanto al licenciamiento de firewalls de huawei en el caso de los firewalls más grandes que son el usg 9 500 y el usg 12000 se pueden comprar licencias para expansión de rendimiento por 20 gigabits en el caso de los visis o virtual firewalls en el caso de los equipos que lo soportan que me parece que es de la serie usg 65 25 en adelante se incluyen 10 virtual firewalls de manera gratuita y en caso de requerir más virtual firewalls se pueden adquirir licencias en lotes de 5 hasta 4000 para las licencias de scl y bpn precisamente se incluyen 100 usuarios de manera gratuita y se puede expandir la cantidad de usuarios desde 100 hasta 20 mil usuarios concurrentes en la parte de scl bpn obviamente los firewalls más pequeños no van a soportar los 20 mil usuarios concurrentes pero los más grandes si lo hacen y dependiendo de las necesidades que tengan pueden adquirir más licencias adicionales la la realidad es que muy pocos usuarios ocupan más de los de las 100 conexiones de bpn concurrente en firewall entonces pues ya será cuestión de que ustedes evalúen si realmente lo necesitan o no por último el servicio de protección incluye precisamente la parte de ips antivirus filtrado de url y el sandbox en la nube se pueden adquirir estos módulos por separado o en bundle y se adquieren en periodos de 1 3 y 5 años en caso de que se vence el periodo los pueden renovar sin ningún problema hasta que lleguen al end of service del equipo esto sería todo por la parte de seguridad y en general sería todo por la parte de la presentación no sé si tengan alguna duda o comentario de todos los temas que hemos visto hasta el momento muy digerible la presentación y muy clara muchas gracias gracias que amable muchas gracias muchas gracias estuvo excelente gracias que amable aprovecho para contestar una pregunta del chat este usted comentó que los switch de watch by six podían trabajar en capa tres trabajar igual que un router no lo que pasa es que un router está diseñado para hacer el punto de demarcación de la red en el cual se recibe un enlace de internet se podría recibir un enlace de internet en un switch sí pero por práctica es recomendable siempre tener un router que tiene adicionado un switch que no tenga un router un switch tiene puertos poe son pocos routers en el mercado los que manejan puertos de poe y aparte pues un switch tiene mucho más puertos que los que va tener un router esas serían igual como que principales diferencias dependerá precisamente del tipo de aplicación que realicen que realicen por ejemplo si es para una oficina muy pequeña muchas veces he visto en la que van a conectar servidores en la que van a conectar más dispositivos en cada edificio de la escuela tienen un switch todas se conectan a un punto central donde está un router y el router maneja las conexiones a internet y la conexión de servicios internos y externos de la escuela no sé si con esto quede un poquito más clara la explicación y nos preguntan si el examen es remoto si lo presentan desde su casa ahorita Rocío nos va a explicar cómo agendarlo es completamente remoto lo único que sí les recomiendo es que cuando hagan su examen tengan cerrado aplicaciones que les puedan arrojar notificaciones debido a que a veces el examen notifica como si estuvieran cambiando de ventana y les cancela el examen entonces si tienen por ahí abierto un Zoom o un Teams o algo así cierrenlo tantito en lo que hacen el examen y lo cuando termine si te parece vamos a la parte de cómo agendar el examen rapidísimamente una pregunta más que aquí nos dicen es que si tienes múltiples intentos para este examen si si no mal recuerdo son cinco intentos por año exactamente sí pero no se los acaben todos porque si no van a tener que esperar un año para poder volver a aplicar por ellos entonces sean cuidadosos con esos cinco intentos que tienen les estoy dejando nuevamente el enlace para que puedan acceder a esta plataforma si se dan cuenta es la plataforma de eTalent ok tardo un poco en abrir ha estado un poco lenta la página la verdad desconozco por qué pero ustedes van a poder abrir ahí esta página algo importante si no pudieran entrar de esta manera vamos a buscar un atajo o bueno una una parte es buscar la plataforma de eHuawei.com el idioma inglés talent y ya les aparece la mitad algo que pueden hacer es ya que están en esta plataforma vamos a ir a la parte superior derecha y aquí en user center van a poder encontrar todas estas my course my competition my information my appointment aquí es donde vamos a dar clic y nos va a llevar a esta página ok ahora aquí en la parte de certificación certification information vamos a darle clic y ahí es donde vamos a elegir qué examen queremos hacer nosotros queremos hacer el hcsa le vamos a poner buscar y nos va a aparecer ipnetwork sales digital power queremos este con el código que ustedes ya habían visto h19 101 y le vamos a dar ok ahora es bien importante que todos sus datos estén correctos por ejemplo aquí bueno está mi user id de huawei mi nombre mi teléfono mi correo electrónico mi país dónde vivo y qué es lo que voy a bueno en este caso porque estoy haciendo examen porque soy huawei employee aquí posteriormente bueno verificamos que sea hcsa el código written examination esto no cambia y aquí ustedes pueden elegir bueno el idioma sólo está disponible en inglés y bien importante aquí no le cambien nada no invigilator esto significa que no necesitamos nadie que nos cuide ni nada esta es la opción adecuada ahora vamos a ver aquí si se dan cuenta aquí es donde está disponible estamos en bueno en enero lo pueden revisar aquí pueden hacerlo también para febrero por ejemplo el no sé el primero dos tres y aquí viene cuántos lugares están disponibles si se dieron cuenta hasta aquí no necesité ningún voucher para poder agendarlo yo lo voy a agendar por ejemplo para el cuatro de febrero le pongo ok le di clic ahí y le pongo ok no me lo acepto ahí está aquí replace TED center no se necesita nada van a ponerle aquí las dos palomitas y submit y ahora sí ya tengo bueno la información que necesito mi nombre el examen que voy a hacer cuando lo quiero hacer y el horario que tengo para hacerla le pongo submit que estoy confirmando el examen y ya lo tengo agendado automáticamente me va a aparecer my appointment ok ustedes lo pueden revisar acuérdense la plataforma de huawei y talent y aquí dice coming soon cuando bueno ya aquí el 4 de febrero dura 60 minutos en inglés y aquí pueden venir los detalles que es lo que pasa cuando van a hacer el examen si no me equivoco César y corrígeme es les llega una notificación a su correo con una liga o desde aquí pueden acceder al examen verdad es correcto ambas formas te llega una notificación de tu examen el día en que lo vas a presentar como un recordatorio y esa liga que te llega te manda a esta página entonces inclusive si por algún motivo no te llegara el correo tú de todos más te metes esa liga y ya lo puedes hacer perfecto muy bien aquí hay dos preguntas bueno les puedo mandar este link para que lo puedan hacer ya vieron la otra forma en que lo pueden hacer desde la plataforma italen para que no tengan problema y si no tengo huawei id que es lo que hago bueno pueden crear su cuenta aquí yo ya la tengo pero lo voy a hacer de todas maneras lo voy a dar lockout ok y estas cuentas de huawei son unicuentas que significa esto que ustedes pueden crear una y les va a vincular con todas las plataformas de huawei enterprise el foro que se donde se enteraron de este curso que sería esta esta de italen y esta para los exámenes si no cuentan con una aquí la pueden hacer le van a poner en registrarse o también lo pueden hacer con sus redes sociales dinkering google o facebook o de esta forma la más donde les piden más información llenan sus datos y automáticamente ya tienen la cuenta no hay ningún problema todos lo pueden hacer ok no hay ningún costo como vieron no necesité que tuviera un costo determinado o algo ok o un voucher que tenga que pagar en este momento no no sé si haya más dudas no parece que no ok de todas maneras los voy a bueno recuerden a todos los que están en el día de hoy les voy a pedir que por favor si es que todavía hay estudiantes por aquí si no para los los partners si es que quieren una constancia de participación de esta plática vamos a dar una constancia en la parte de abajo ok vamos a poner abajo de esta bueno en lugar de esta imagen vamos a poner el video vamos a poner también aquí el archivo adjunto ok y para aquellos que quizá no quieran descargarlo lo que les puedo sugerir es que en esta parte me pongan su nombre completo y su correo electrónico ok y con esto yo junto los datos y les mando por correo electrónico la presentación el link del video de youtube y el link para poder presentar su examen recuerden es gratis este mes y el próximo a partir de marzo ya van a tener costo entonces aprovechen esta oportunidad les dejo nuevamente el link para aquellos que no lo tienen y ok jose yo intento entrar al link pero me dice que los contacte me compartes tu correo jose en este en esta serie de pasos no no pidió ningún 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 tipo de verificación pero les voy a bueno podemos hacer dos cosas uno les voy a compartir el correo de el foro que es este o también aquí en el foro en esta parte de recursos para partners y canales pueden dejar una pregunta ok aquí donde dice solicitar asistencia le dan ahí y por favor si me pueden compartir bueno la captura de pantalla de lo que les aparece y ahí también les vamos a poder contestar ok ahí dejo de todas maneras el correo del foro estoy yo y otros compañeros que nos ayuden a contestar las las preguntas así que no se va a quedar sin resolver ok y quizás en el chat podríamos poner nuestro nombre y nuestro y nuestro correo es que es más difícil colectarlos porque tendría que copiar y pegar uno por uno y con este bueno de esta manera puedo filtrar exportar toda la lista y automáticamente mandar por cuestión de practicidad es mucho más fácil ok por favor muchísimas gracias y bueno muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy espero que les haya servido de mucho muchísimas gracias César por esta plática la verdad es que fue muy muy explicativa esperamos también que a todos les haya servido bastante claro que sí gracias a ustedes por el espacio de igual manera pues los invito a seguir al pendiente de la comunidad a dejar su correo electrónico dentro de los comentarios del post de la comunidad del foro para que Rocío pueda precisamente hacerles llegar la información y pues igual aquí en el chat les estoy dejando mi correo electrónico para que para que puedan contactarme ya sea que me contacten por correo electrónico me pueden buscar como César Alfonso Castillo Martínez en LinkedIn igual y podemos por ahí a lo mejor resolver alguna duda que tengan una vez que presenten su examen o antes de de igual manera si necesitan algún producto de Huawei aquí en México se pueden acercar conmigo los podemos asesorar con la el dimensionamiento de algún proyecto o la compra de algún equipo sin ningún problema listo si también si son de otros países no se preocupen también pueden dejarnos o mandarnos un correo y podemos comunicarlos con la persona encargada de su país entonces muchísimas gracias cuando subimos el material hoy nada más que César nos lo envíe lo subimos y ya aproximadamente a las 4 de la tarde ya estará arriba en ese link que les compartí gracias César y buena tarde a todos buenas tardes a todos hasta pronto muchas gracias muchas gracias que tengan una buena tarde chau Gracias.